Muy buenas a todas y todos, bienvenidos al canal una vez más y bienvenidos al Rising Dusk. Te preguntarás, ¿qué es esto? ¿qué juego es? Es un juego super 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 indie, hecho en el año 2018 por Estudio Stobie se llama. No lo conoce nadie, yo no lo conocía. Me encantó porque tiene más que nada una estética super super japonesa. ¿Por qué lo traigo en este mes del terror? Porque el juego como lo van a ver y van a decir esto, no da miedo, no da miedo. Pero tiene Shokai, que son los Shokais, para lo que no conozcan, son los fantasmas japoneses o los monstruos japoneses. Hay un montón de clases en Japón o en Asia mejor dicho, no en Japón. Más o menos si tenés una idea va a estar el Kizune que es el zorro de nueve colas o capaz lo conozcan como Nine Tights en Pokémon. Es uno de los monstruos japoneses asiáticos. Después también está el Kappa que es como un bichito verde así con una cabecita cosa. Después también está uno que es un paraguita, capaz lo vieron en algunos de los otros dibujitos. Pero bueno, tiene esa estética de monstruo, por eso lo estoy trabajando en este mes. Y aunque no sea conocido lo quiero tener en el canal, porque el juego está buenísimo. Lo estuve probando un poco y tiene una forma de jugar, una temática, un estilo de juego que nunca había visto. Por lo menos yo, capaz existen mil juegos así, yo no lo conocía. Y me llamó mucho la atención, digo, este juego está muy bueno para ser super super indie. Así que lo traigo acá y lo voy a jugar todo entero. No sé cuánto dura, dos horas, dos horas y media, no me interesa. Lo voy a jugar todo entero. Si llegas hasta el final del video, sos un genio, te quiero y cuando pueda te doy un bello. Si no, no pasa nada. Pero ahí basta. Cuando tenga ganas te lo mirá, lo mirá un ratito ahora, un ratito después, mañana y te lo terminas. Pero el juego va a estar completito todo entero. Así que no voy a hablar mucho más. Y empecemos con el Rising Arts. Ya lo que vemos, una pantalla hermosa con una letra bastante copada, así con un trazado japonés, ¿no? Pareciera ser. Y encima de fondo parecen los campos de arrojos muy japonés. O sea, los mautos son asiáticos, pero está más basado en la parte japonesa, ¿no? Porque ahora cuando lo entremos a jugar vamos a ver cosas. Bueno, empecemos. Del año 2018, ¿eh? Ya está toda configurada, tiene dos botones, tampoco es tan complicado. Bueno, ahí dice que vamos a guardar la partida guardada, así. No pasa nada, mi amigo. Los primeros niveles son fáciles. Ahora vamos a ver cuando empecemos. Pero después se pone complejo, complejo. Un poquito de historia para adentrarnos en este mundo. ¿Ven? Todo eso son muy japoneses, estas cosas. Mirá, fantasmitas igual que nosotros. Qué bonito, los arcos, tori. Yo les voy a ir nombrando cositas de la cultura japonesa que capaz que no conocen. Y yo tampoco. Pero acá mi novia Anaconda sabe mucho y me lo va a ir tirando información. Ya escuchamos de fondo cigarras o cicadas, como se conocen ahí. Esto también es de la cultura japonesa, muy típico. Bueno, este es nuestro personaje principal. Por ser un juego indie, el personaje nuestro tiene muchísimos cuadros. Fíjense, cada paso, un montón. Bueno, eso es un checkpoint. Qué bonito, está bonito. Una estética espectacular. Bueno, acá empiezan los problemas. ¿No te explicas, Warp? Pensé que te tiraba un tutorial. Si yo agarro esa moneda, eso desaparece. O sea, todo el que tenga uno, si yo tengo una moneda, todos los cuadros que tengan uno desaparecen. Le damos otra para que vean. Pum, perdíse. Por aquí. Entonces, eso me sorprendió. Es algo extraño. O sea, uno que es codicioso, que siempre quiere juntar las cosas, las monedas. Y en este juego tenés que pensar. Si agarro eso, me muero. Mirá. Ahí te fue otro. ¿Ves? Y acá estamos obligados. No, no estamos obligados. Acá sí, porque no podemos pasar. Entonces, tenemos que agarrar esta moneda para que los cuadros del punto uno desaparezcan. Acá necesitamos tres monedas. Por lo tanto, si yo quiero agarrar ese gato, que es como una opcional, voy a tener que agarrar estas dos. Entonces, tengo tres. Y pum, gato para dentro. Si yo agarraba aquella, no podía, porque ya tenía dos y no iba a poder pisar esos cosos. Eso me encantó, porque esta es lo que yo jamás vi en un juego. Bueno, ahí está el tutorial. Aprendimos a jugar. Rising Dusk. Ahí nos dio el título del juego. No, no, la verdad que yo nunca había visto algo así. Está interesante. Y es una lástima que no sea tan conocido. Bueno, estos creo que son los niveles. Este ya lo hicimos, porque tiene la carita de un gatito ahí arriba. Vamos a ver arriba qué es. King Neko-shi Temple. Neko es gato, así que es el templo del gato. ¿Este era un nivel esto? Uh, mira que gato más fero. Welcome to King Neko-shi. Come back with more. Vuelve con más. Vuelve para más. Se ve que es para... ¿Para comprar cosas esto? Ah, bueno. My friend went in and never came back. Mis amigos nunca vuelven. Por lo que veo, capaz, ves que tengo gato ahí. Y el que agarré justo a agarré un gato, debe ser para este lugar. Cuando tenga muchos, capaz, se me activa algo acá. Esto no lo había visto. ¿Ves? Cinco gatos. Un challenge. Cinco gatos, bueno, ya está. Este no es nivel. Me fui justo para el lado contrario. Todo esto de simbología del gato tiene un porqué. No es un gato porque sí, ¿no? Se dice en la cultura japonesa que los gatos maltratados o los gatos que mueren con maltrato o que no los quieren en sus casas, cuando reviven, renacen su espíritu, ¿no? En este necómata, que es un gato con cuerpo humano, como el que estamos viendo acá. Y por eso en Japón, a los gatos los veneran. Porque dicen que si los maltratas y eso, se transforma así, pero te atormentan. No es un gato bueno, sino que es malo, ¿no? Porque la vida de mierda que viví, toma, te castigo con esto. Entonces, a los gatos en Japón, se los tiene bien cuidados justamente para que se transformen en necómata. Más que nada para un beneficio para el humano, ¿no? Porque dice, un necómata viene y me mata. Pero bueno, es por eso más que nada. Bueno, este es un nivel. Ya, ¿ves? Ya les voy tirando información japonesa. El que mire, este video se va a ir con mucha información sobre la cultura japán. Bueno, este es otro también. Me empuja el vago, no me deja avanzar. Entonces yo lo salto. Listo. Bueno, ¿ves? Acá tenemos un problema. Yo voy a darle una moneda. Ya a esto no lo puedo pisar más. O sea que me puede como beneficiar. O me puede... Ser bien, ¿ves? Acá arriba me parece que no llego. Me voy a intentar igual. No, no puedo. No, no llego ni en pedo. Bueno, vamos a agarrar las monedas. Cualquier cosa, si el nivel te ves, si yo no agarraba ninguna moneda, voy a agarrar el gato ese. ¿Este? Este me empuja. No, mirá, me pego una piña. Y me pego una piña y me hace una reverencia. Obviamente el nivel se puede pasar, aunque lo hagas mal. Hay veces que te obliga a agarrar monedas para pasar a estas partes. Pero si yo, por ejemplo, voy caminando por acá abajo, lo único que me pierdo capaz es agarrar esas cosas. Pero el nivel lo puedo pasar, porque el objetivo es llegar hasta el otro lado. No es agarrar todas las monedas o... Mirá, casi me maté. O agarrar todos los gatos. No, el objetivo es pasar de sección. 10 monedas. A ver, yo agarré todas ahora y me morí, porque estoy de madera. Pero, eso, el objetivo es llegar de un lado al otro. Bueno, este se llama, es otro yokai que se llama Itotsume Kōsu. Estos, no, el origen la verdad que no lo sé. No sé bien bien cómo, de dónde son, qué son. Lo que sí representa la figura de un monje. Y estos, chaboncitos, no son como, por ejemplo, el necómata. Me morí de vuelta en el mismo lugar. El necómata que les comenté antes, que viene al mundo para aterrorizar, por haber sido maltratado. Estos viven solamente para molestar. Son traviesos. Van, se te meten en la casa, o roban dulces, o... Cosas así. No es un tipo malo. O sea, no va a venir y te va a matar. No, es mucha pelota. Vení como yo. Bueno, ves acá, mirá. Ah, no falta una. Ah, puta, qué cariño. A ver, otra moneda. Ah. Se cae, ¿no? Bueno, ahí el gato este es fácil de agarrar. Pero me falta una moneda, boludo. Necesito esa moneda para agarrar el cassette. Eso sí que no sé qué mierda. Bueno, fue. No va a ser una guía. Boom. Esas campanas también son japonesas. Las pagoditas de esas también. Pequeñas pagodas. O pequeño campanario. La estética está muy, muy linda. Muy, muy linda. Bueno, ahí habilitamos dos lugares más. Tenemos... Kappa Bashi Forest. Kappa. Otro de los yokai más conocidos. Así que nos vamos a meter ahí a ver si parece algún Kappa. Doro Doro Fear. Supongo que será otro. ¿Y para acá qué mierda es? Esto no se puede pasar todavía. Bueno, vamos a ir al templo del Kappa. O a la parte de Kappa que me gusta. Que es el que más conozco. Uh, mirá qué bueno. Esta piedra se puede mover. Un botón. Ah, mira qué buena la máscara. Mirá qué bueno que me hace la nariz. Ja, ja. Qué bien. Está muy bien hecho. Es un juego indie. Bueno, esa máscara también tiene su significado. Es un Tengu. Es otro yokai. Que son... Tienen forma de pájaro, por lo que tengo entendido. Y son medios pájaros humanos. Ahí está el Kappa. Mirá, ese es el típico Kappa más conocido de todos. Vamos a hablar un poquito del Tengu primero. Antes del Kappa. ¿Me matará este si me toca? Me pega. Está bien, los enemigos no te van. Bueno, el Tengu es un tipo que es una especie de semidiós, ¿no? Es... Que es más. Los que hayan buscado en el WhatsApp Japón. Está el emoji de la mascarita. Es una máscara que se usa... Ah, mirá lo que hice. Es una máscara que se usa en los teatros japoneses también. Representando la figura de este bicho. Que por lo que tengo entendido, es como una especie de chabón que ayudaba a los humanos. Pájaro, ¿no? Y le intenta siempre con esa necesidad de enseñar. Ay, boluda, agarré la moneda. Entonces, es como una especie de erudito. Dicen que si te metes en su dominio, en su territorio, el chabón como que te jode. Te dice, y te teletransporta y te vas a aparecer en otro lado, así, para hincharte las pelotas. Bueno, eso es más o menos el Tengu, ¿no? Así una explicación rápida de lo que yo más o menos entiendo. Estos son los Kappa. Estos dos Kappa son, por lo menos yo, los que más conozco yo. Son bichitos que viven en lagos, ríos, ahí, japoneses. Y los chabones son fanáticos del pepino. Estos sí son malos. Te matan. Bueno, lo que estaba diciendo los Kappa. Los chabones, la creencia de los japoneses de lo que es un Kappa, se comían a los nenes. ¿No? Entonces, para evitar que se coman a los nenes, como se sabía que eran más fanáticos del pepino que de los nenes, que de la carne humana. Los tipos, muchos años, los japoneses, le tiraron pepino al río, ¿no? Para evitar justamente esa... Que se coma a la gente. Una creencia muy loca, ¿no? Pero realmente lo hacían, supongo, en épocas antiguas, ¿no? De Japón. Además de todo esto, los tipos tienen una hendidura en la cabeza que tienen agua. Tienen una cosita de agua en la cabeza. Entonces, una de las formas de eliminarlos, de desmayarlos, es sacarle el agua que tiene en la cabeza. ¿Cómo hace la gente para sacar el agua que tiene en la cabeza? Como los bichos son más rápidos, te atrapan, no te puedes ir corriendo. Lo que tiene que hacer es que se tropiece y se cae y se le sale el agua de la cabeza. Por lo tanto, se desmaya. Bueno, esto no puedo hacerlo. Tendré que poner algo ahí, pero no sé cómo pasar. Entonces, se termina desmayando y te esquivas. Y otra de las formas que tiene la gente es que un Kappa no puede evitar una reverencia, ¿no? Cuando vos lo saludás, los japoneses dicen que le hacen la reverencia así. Bueno, el chabón no puede evitarlo y te tiene que saludar. Entonces, al hacer así, se le cae la bola a la cabeza y se termina desmayando también. Una tontería, ¿no? Pero bueno. Es loco pensar... ¿Me muero si caigo acá? Como la gente de Japón antigua o, no sé, la misma Japón ahora, no sé si lo seguirán haciendo. Se tiran pepino al agua o hacen esas cosas para evitar ser comido por un ser falso, ¿no? Porque mirá lo que descubrí. Ya descubrí mi breve secretito. ¡Uh! ¡Un Oni! ¡Qué bueno! ¿Viste qué? ¡Ay! ¡Le pisé el pie! Y bueno, esto es un Oni. Esto, si viste Dragon Ball, que supongo que el 90% de las personas vio Dragon Ball, eso es un Oni. Es un demonio del infierno japonés. Así que eso mucha explicación no tiene. Casa Casa Group. Bueno, por eso los de Dragon Ball aparecían en el infierno. Los bichos cornudos de eso. Bueno, Casa Casa. Supongo que están hablando, no sé si del Paragüita. O que se llama Caracasa. ¡Ah, sí, mirá, ahí está! El Paragüita. Este es otro de los más conocidos... ¡La carita! De los más conocidos Shokais. Mirá vos, como me agarré todas las monedas y me estaba muriendo. De los más conocidos de la cultura japonesa. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que es un paraguas que también es travieso, no te mata. Te aparece en tu casa y te asusta, asusta a los nenes. Es un hincha pelota. Muchos Shokais son más que malos, son más hincha pelota. Vamos a ver la pasé por acá. Bueno, hay un grupo de Shokais. Está bueno este nivel porque te obliga a no agarrar nada. No hay copa. Y este pelotudo que te empuja, entonces te complica. Hay un grupo de Shokais, tengo entendido, que son... Como que los tipos tienen creencia de que las cosas que maltratás o rompes se transforman en demonios. Entonces los tipos... Se dice, por eso el paraguas... Espera, no sé ni lo que estoy haciendo. Estoy hablando mucho y no sé pármelo bien. El paraguas... Acá te he obligado a agarrar, ¿no? Ah, pero no, no. Espera, espera, que no puedo subir ese. Por acá, menos mal que me di cuenta. El paraguas... El Caracasa, este... Es un paraguas que fue mal... Al ser abandonados o maltratados por un ser humano, al pasar muchos años, no sé cuántos, terminan tomando esa postura demoníaca para atormentar al humano que lo maltrató o que lo abandonó. Es una buena forma de... También, porque estas son también historias para chicos, ¿no? Y es una buena forma de enseñarle a los chicos que no rompan sus cosas. Porque supongo que... Que más o menos viene por ahí, ¿no? Dijeron, vamos a inventar historias... Es como el coco, el hombre de la bolsa. Nada más que en Japón son un poquito más... Más flasheros. Y... Bueno, a un nene le decís eso, entonces el pibe dice, claro. Que voy a andar rompiendo la cosa si después se me transforma la Playstation en un monstruo y me quiere comer. Entonces, yo creo... Esto ya es cosa mía, no sé si es real. Que viene por ese lado. Pero bueno. Bueno, llegamos, mirá. Ah, se puede pasar para el otro lado también. ¿Cómo? No tengo idea, pero se puede pasar. Bueno, eso es más o menos la historia del paraguas. Que está dentro... Que ya lo dije, me parece. Pero lo voy a repetir. Está dentro de un grupo de Shokais que tienen eso. Porque también vamos a encontrar un... Un... Una farola también. Que tiene un ojo. Y me parece que esa también está dentro del grupo de objetos Shokais que se transforman... Mirá, una huevita. ¡Uh, mirá qué buenas piedras! Tiene un ojito. ¡Qué bueno! ¡Ah, mirá! ¡Ay, transpiran! ¡No, qué bueno que está! ¡Ay, me morí! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Porque esa agarro una moneda y no la tengo que tocar yo, sino que desaparece cuando la toca a otra persona. Está interesante. ¿Ves? ¡Qué bueno! ¡Ah, que no llego! ¡Ah! Tengo que hacer que me pegue el chabón, pero más en el borde. Mirá, qué bueno. A veces ya te hace interactuar con los enemigos. A ver, vení. Es complicado, eh, porque no te pega bien el chabón. Bueno, espero que les esté gustando toda esta información que les estoy dando del Japón. Es interesante el mundo de los monstruos japoneses, porque es... Ahí está. Ah, miren qué gracioso. Los monstruitos son como especie de Terugosu, ¿no? Y acá, que si tengo dos monedas, no se explotan. Claro, estas explotan solamente cuando las tocan los enemigos, no cuando las toco yo. ¡Qué bueno! Que... Este nivel no lo había jugado, pues yo jugo un poquito, pero me fui para otro lado y estos niveles no estaban. Entonces todo esto, no lo vi. Está muy bueno. La animación. Está muy bien hecho, ¿eh? No es un indie así, hecho así nomás. Está muy bien hecho, ¿eh? ¿Y esto? Se baja, ¿qué? Otra máscara tengo, supongo de otro color, no sé por qué motivo, pero bueno. La cagada es eso, que tiene muchísimas cosas para agarrar, secretas. Y no estoy intentando agarrar ninguna, estoy avanzando. Pero porque... Agarré dos monedas y ya... Me cago. Ah, acá tengo que hacer que me vaya empujando, mirá. Que bueno, ¿ves esto? Está lindo. Este es el Kappa, ya lo vimos. Cuando vayan apareciendo Shokais nuevos, iré comentando un poquito más sobre los Shokais nuevos. Desde ahí no puedo agarrar, porque tengo 14 monedas y esos explotan con 2. Y se cayó el Kappa a la mierda. No sé cuántos niveles tendrá, pero sé que son bastantes. No sé cuántos niveles. A ver si llevo. A ver si llevo. Ah, es que la basa. Quiero ver esto. No, no sé bien. Pero es esto, se paran ahí. la cagada es esa que estoy avanzando sin agarrar nada secundario pero bueno lo veo bastante complicado tiene pinta que es un juego que como que el chabón lo creó diciendo bueno la primera jugada que haces le vas a pasar todo así porque se puede pasar pero seguramente te vas a picar y vas a querer agarrar todo mira un cassette eso sí que es nuevo no sé ni lo que te agarras hasta se puede ir por arriba si tenés las monedas necesarias puedes subir y ir por otro lado como que tiene mundos gigantes como antes antes en vez de tocar la campana yo pasé y vi a Loni y nada no sé si me dio algo secreto la verdad no sé qué será pero había una calavera bastante grande y fea a ver no sé si tiene jefe no me acuerdo ah parece que sí mira dos ojitos de ese bueno este se llama este shokai se llama Tearai Oni no Oni creo que es demonio Tearai si no leí mal ahí se llama demonio lavamanos los chabones y lo único que hacen es bueno como son tan grandes apoyan un pie en cada lado de la cascada y se lavan las manos es lo único que hacen se lavan las manos se llama demonio lavamanos prácticamente viven ahí dice que no hacen mucho contacto con el humano si te ven pasan de cada de nosotros porque no les interesa tener contacto y aunque sean tan enormes dice que son difíciles de encontrar es como el pie grande el pie grande viste todo el mundo lo ve en el bosque pero nadie lo encuentra entonces es como eso y yo esto ya es cosa mía supongo que de acá estará inspirado la concha otra demonio en ningún lugar supongo que de acá estará inspirado uno de estos porque debe haber más de este estilo así gigantes ataque a los tiranes monstruos gigantes cultura japonesa todos los anime que tengan demonios están basados en monstruos en los yokai porque son las creencias de ellos es normal yo creo que viene también el ataque de los titanes viene de por acá de alguno de estos los yokai gigantes o esas cosas no sé para qué me voy a la caja si esto sube sube hay una moneda la aplasta ay me murió aplastado jaja tengo que agarrar la moneda entonces obligado me gusta que tiene muchos cuadros fíjense los dedos es un movimiento de dedos que si no está o sea si el creador no los ponía no pasaba nada el juego iba a ser igual pero le da ese movimiento y está buenísimo está muy bien logrado pues tiene tantos cuadros el movimiento de dedos y está muy bien hecho la verdad que un indie muy muy bueno un plataformero encima de la puta madre con una temática no tan común en dos sentidos no en el mundo yokai que no es común ver juegos con algo yokai y en el mundo plataformero raro porque esto jamás lo vi esto de tener que tener tanta cantidad de cosas para ay que me muero aplastado ay por favor Germán porque eso es tan idiota voy a tener que agarrar estas cositas para poder avanzar la verdad que está muy bien bueno llegamos acá tenemos nuevos cuadrados o nuevos números flotando en realidad ay estos no desaparecen ay que que hago ay que hijo de puta es difícil eh si no no prestas atención es difícil desde el principio o sea no tengo que tener cuatro eh porque se abren los fantasmitas y el fantasmita no me deja pasar o sea te hace usar el bocho no es fácil bueno de vuelta acá en el número 3 el 3 está bien lo tengo que tener pero el 4 no o sea que todas esas monedas que me aparecen por eso estas salgan así porque no tengo 4 cuando tengo 4 se transforman los fantasmas las tengo que esquivar ves no es complicado te hace ay no se no 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 otra vez no basta de repetirme el principio bueno no acá en el 4 es que arriba ya no sabes si hace falta agarrar monedas o si no ves acá la cague uy de pedo ves no sabes si hace falta agarrar o no no mira menos mal que me vine para otro lado este estupido me va a empujar ves hace un 7 que tendrá en esas cajas no tengo idea llegamos ahora tendría que pelear mirá que feo que es me sigue con los ojitos es loco la historia no sé cuál será el origen estaría bueno saberlo pero no la verdad que no tengo idea ahí y... el chabón vive para lavarse la... si hay que pegarle uy se bullo el tapa no me empujes la piedra amigo lo tengo que matar encima el chabón según lo que nos enteramos no lastima a nadie porque a los humanos los ignora por completo básicamente mirá como corre y yo vengo y lo mato un tipo que... no un hueso un montón de cosas secundarias bueno vamos está bien entonces cuando hay una calavera quiere decir que hay un boss mirá que tontita cuando le pego bueno genial estamos avanzando bien y estamos aprendiendo de la cultura japonesa ahora viene el Onbu Onsen será otro shokai pero también atrás había más niveles vamos a volver a ver si puedo hacer otras cosas porque capaz ahí no sé me parece que el mapa 2 puedes empezar por donde quieras pero ves acá hay otro lugar Doro Doro Fear y acá capaz si hago este nivel se activó bueno vamos acá ya estoy acá porque si vuelve allá no me deja hacer nada Doro Doro Fear empezamos otro nivel más y de paso como venimos haciendo con eso te volvés vamos explicando historias de los shokais que vayan apareciendo estamos con la estamos con la estamos con una especie de como una especie de campos de arroz bueno ya apareció un nuevo shokai vamos a explicar un poquito sobre la historia de este shokai este se llama Dolotabo es un monstruo bueno como ven de barro que se maneja por justamente los campos de arroz y que es más le pones a pensar está bien inspirado la historia de shokai porque justo estamos en un nivel de campos de arroz y el bicho aparece acá que se supone que bueno el bicho lo que es se basa en aparecer en altas horas de la noche y asustar a la gente aparece gritando chillando lamentándose y está basado en una historia o una leyenda de un hombre que tenía campos y le robaron los campos entonces por eso está siempre lamentándose y gritando devuélvanme mis tiernas devuélvanme mis tiernas lo van a encontrar mayormente así ¿no? en Japón obviamente son las historias que se inventan los japoneses eh pero bueno linda historia y gracias a una historia o una leyenda o lo que fuera inventaron este tipo de shokai que como vemos es como una especie de de golem con cíclope ¿no? más en la que es la cultura occidental una mezcla de un cíclope con un golem es medio raro el bicho pero hecho barro ¿no? bueno los golems están hechos barro no no te voy a pasar opa se complicó acá no me dejan lo que tiene este juego es que no te pegan las cosas o sea está bueno porque representa mucha cultura japonesa que si sos fanático de los japoneses ahí está todo por lo menos todo lo que son shokais están todos y no sé si todos no lo pasé el juego ¿no? pero están hay un montón oh mira justo me quedé ah me agacho si esto es así es porque agarrar las monedas capaz no es el ¿ves? a la puta ¿ves? por algo era por algo había tantas monedas porque justamente lo que buscaba es que no las agarres y entonces las agarres por confusión cuando vi que me empezó a mover dije uy la puta o sea la verdad que me sorprende muchísimo este juego además de que es un plataformero que a mi me encantan los plataformeros la forma la la forma de juego no es común no es típica ah me meto ahí oh no es una forma de jugar habitual esto de agarrar monedas que te sirvan para eliminar cosas mira ya ahí no voy a poder llegar porque tengo dos monedas esto lo tendré que empujar ¿no? ¿ves? si yo no hubiese agarrado las dos monedas hubiese podido agarrar la de ese gato imposible o sea está hecho para que tiene una super re jugabilidad super re jugabilidad porque si querés agarrar todas las cosas tenés que usar UPA tenés que usar el bocho a mano poder no es moco de pavo bueno acá no lo voy a pegar es más me da bronca uy la puta agarró la moneda bueno igual para romper esta necesito 6 así que estamos ¿y ahora? no acá hay ¿no? sí acá hay muchísimo va no sé encima yo veo y no se me ocurre una plaza no se me ocupa nada nunca sé no se me ocurre en decir a ver ¿cómo llego hasta ahí? no es complicado o sea tenés que darle el cráneo vamos 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 me trago me trago me trago me intenta pasar no sé si tengo que llevar la piedra la estoy llevando porque no sé no hacía falta se ve que mirá encima de eso cada vez que llegas al final hay cosas ocultas porque se acuerdan que en un nivel pasé y encontré un Oni pasando él o sea acá termina el nivel pero si seguís de largo hay más cosas es muy loco el juego completísimo bueno a ver qué nivel los activó los activó 2 mirá si vamos acá abajo tenemos no sé ya estamos acá vamos a entrar a este Nori Nori Beach bueno empecemos a este nivel Nori Nori Beach vamos a ver con qué nos sorprenden en este nivelcito esta tiene uh mirá que lindo atardecer encima tiene todos esos colores típicos de de Japón ¿no? o sea uno dice Japón y se imagina todas las cosas esta muy bien recreado recreado JAJA que bueno estos bichitos estos son se llaman ah voy a faltar omihomiboso si no recuerdo mal acá que tengo mi guía que me explica las cosas me voy a terminar amigo estoy por la baile no la has de dar las monedas estos representan estos enemigos estos bichitos representan a marineros que fueron muertos en alta mar porque estos bichos aparecen en alta mar, por eso fíjense que estamos como en un nivel acuático son bichos que aparecen en alta mar y representan a marineros que murieron en alta mar que son vengativos además, vienen con maldad, no es que son buena gente como están en este caso son malos, entonces como dije antes, te los podes encontrar en alta mar vamos por acá arriba, no sé te los podes encontrar en alta mar y por eso se dice la leyenda que no es recomendable salir a navegar a los marineros, los que sean marineros, que vayan submarinos, lo que fuere no se recomienda salir en alta mar en épocas de cuando hay mal tiempo o lo que sea porque es cuando más aparecen, cuando hay mal tiempo, cuando hay tormenta o lo que sea en el mar y dicen que cuando aparecen, todo lo que se encuentra, un barco, submarino o lo que sea que estén nadando ahí se lo mandan para adentro, o sea, son malicios básicamente son tipos rencorosos, se murieron ellos y dicen ah bueno, me morí, toma, te morí o también por ti son medio hortidos, pero bueno, no vamos a descartar que son simpáticos miren la carita de ellos igual acá los hacen más chibi hay... si vos buscás en google que vas omi omi vosu te van a aparecer imágenes capaz un poco más... feas de los yokai, no son así lindos este también, te lo representa así como un biquito súper simpático pero... depende de que lo dibuje también te lo dibujan más feucho, con más cara de malo, más cara de monstruo bueno, mirá, ahí podré ir, no sé, no voy bueno, mirá que lindo nivel este nivel es muy pacífico, esto lo tengo que agarrar yo sí, no sé si las puedo esquivar ¿cómo llamo este enemigo? no sé, hay cosas que ni se me ocurren ah, ya sé, por nada, había una caja atrás bueno, este me lo puedo subir ahí porque tengo 4 monedas, por lo tanto eso no... me sorprende, desde el juego, la cantidad de cuadros que tiene el... todo yo, mi personaje tiene un montón de cuadros los enemigos tienen un montón de cuadros o sea, no es un juego hecho así nomás alguien le puso mucho, mucho empeño el tipo y es un juego capaz con una temática japonesa que, bueno, hoy en día lo asiático está pegando a full, ¿no? sacando de lado el K-Pop y demás lo asiático está a full pero... que no es conocido, ¿no? porque, bueno, todavía no... en occidente la cultura asiática no es lo principal mirá esto, hay un Kappa acá ¿por qué hay un Kappa acá? me está tapando la puerta del fijo ¿cómo se podrá sacar, no? capaz conseguiremos un pepino ¿se acuerdan que yo les comenté cuando me los Kappa? que... sí que son fanáticos de los pepinos así que capaz, si encontramos un pepino me deja pero no sé mirá, y bueno, seguramente pasás y encontrás al gatito ese bueno, sigamos puede ser, mirá, se me ocurrió recién pero, no sé hasta ahora estamos encontrando cassettes y gatitos dorados bueno, llegamos al final ¿puedo ir para arriba? no te vayas no, me pulí jaja ¿por qué no saltarás? bueno, llegamos de vuelta acá no puedo llegar por arriba supongo que también habrá cosas muy bien que cae como un muestre pero bueno, terminamos el nivel por lo menos para traerlo al canal vamos a llegar a pasar todos los niveles así sin agarrar todas las cosas, lo que sé después si me pico yo lo haré, no? pero veo que es bastante complicado bueno, ¿hacia dónde vamos? podemos avanzar por acá o un boss o sea, cuando vimos la calavera antes es que es un jefe bueno, vamos a ver qué jefe aparece acá parece que estamos en un baño público estos japoneses, ¿no? donde se bañan ahí con termas wash my foot todo el piecito sucio uy, ¿me pisa? bueno creo que tengo que pisar eso, seguramente pero bueno, más o menos les explico la historia de este shokai que es bastante rara o sea, dicen que se te presenta este shokai viene si, tenía que hacer eso, le limpie el mojo que tenía la espalda ahorita viene de la época Edo de Japón bueno, como decía, es una leyenda que viene del periodo Edo, ¿no? de Japón que dicen que me cayó en la cabeza que es un pie que te aparecía por el techo de tu casa, así, de golpe y como justamente lo que pasó ahí te decía, lava mi pie entonces tenías que lavarle el pie obligadamente y bueno, básicamente es eso, no es más el chabón aparece, mayormente aparece a la noche y te dice lava mi pie lavale el pie y si no se lo lavas te destruye la casa, pero no porque sea maligno capaz, sino porque tiene el pie gigante y... si no, o sea, la única forma que tenés que desaparezca, eso es lo que no me salía es lavándole el pie, si no, bueno, vas a tener un pie gigante arriba de tu casa y probablemente te destruya la casa porque es un pie gigante sí, ¿cómo? ¿qué onda? ahí te rompió lo y este está mirando que si te fijás bien, el peladito que está atrás ¡ay! me pisó, ¿me mató? ¡ay! mirá, me mató justo cuando lo gané ¡qué mal! el que está apoyadito mirando, todo muy contento, que está mirando me sigue con el ojito y el otro cada tanto se da vuelta y mira, ¿qué está pasando? me voy a quedar acá cuando sea el momento, me voy bueno, ahí limpio lo de adelante que es más feo pero miren, fíjense todos los cuadros que tiene el movimiento de dedos otra vez, me mató, soy de madera ya le queda una cosa sola anda a saber cuál será la leyenda por la que... ¡ah! me mató por la que inventaron este Shokai, ¿no? o sea, ¿qué les pasaría por la cabeza? o ¿qué habrá pasado? capaz, no sé, esto ya lo estoy inventando yo no, se me ocurren cosas algún príncipe de la epa, un rey, ¿no? venía a tu casa y tenías que obligadamente grabarle los pies y entonces, todo eso es bueno, como toda la leyenda urbana, ¿no? va mutando ahí está, bien limpito, Gil huesito y como toda leyenda urbana, va mutando y... terminó siendo esto, capaz es algo que me estoy inventando yo esto pero puede ser, tranquilamente bueno, un jefe más eliminado entre comillas eliminado, porque lo único que hicimos fue lavarle el pie bueno, este mirá ay, qué buenos los barquitos estos los farolitos del mar, qué lindo bueno, esto también, esto de los farolitos estos en el agua tienen un nombre, que se llama Toro Nagashi es un festival, que en verano la gente pide un deseo y ponen en una barquita estos farolitos de papel no sé si el que vivió en Argentina capaz sabe lo que es una cosa de papel esta que las tiras volando al cielo bueno, algo similar, pero ellos los hacen flotar en el agua y piden un deseo tirando uno y nada, es un festival que hacen ellos todos los veranos en Japón, muy lindo, por cierto si ves imágenes en Google todo el lago lleno de eso están locos los japoneses, pero hacen cosas muy bonitas Rio Topier este es Rio Topier me voy a ir para atrás porque yo cuando subí arriba antes que se me habilitaron dos niveles si no se acuerdan cuando hicimos este de los bichos del barro y vi un animal que a mi, yo ya lo conozco este, este señor que es un tanuki un tanuki que significa mapache ves, mira, encima se llama tanuki, no que la traducción del tanuki en español es mapache vamos a empezar el primero bueno, los tanuki, tienen una historia muy particular los tanuki, son mapaches como dice la palabra pero su particularidad más grande primero, que tiene una botella de escabio siempre encima una botellita de sake o que son medio borrachos segundo, lo más particular que vas a ver es que hay estatuas en Japón que tienen los huevos enormes si buscas tanuki en Google y te va a salir un mapache con huevos pero extremadamente grandes no se porque que le paso al japonés que invento a este shokai y los huevos enormes y otra cosa es que es muy tacaño y el chabón va a buscar la forma de sacarte plata, siempre mira, fíjense, porque a este nivel yo ya lo jugué la otra vez que lo probé voy a agarrar esto bueno, ahí lo pisé sin querer el chabón me roba la moneda entonces, es como su particularidad es medio ladroncito, tacaño el chabón va a buscar la forma de sacarte plata es más hay una referencia capaz en el juego más conocido de cultura japonesa que es el me va muy bien el hijo de puta sacarme la guita es el Animal Crossing en Animal Crossing hay muchos animales también que hacen referencia a los shokai y hay uno que no me acuerdo el nombre que es un tanuki, un mapache y el mapache es el que busca la forma de sacarte, de pedirte plata siempre el chabón se encarga de venderte las casas, los muebles o sea, el tipo es el que maneja plata es el único que maneja plata en el juego obviamente hace referencia a la leyenda esta del tanuki ya, vamos a jugar un poco porque estoy hablando demasiado mira, me robó hay otro capo ahí voy a necesitar 3 monedas este ya nos pide este nivel que tengamos monedas tenemos un enemigo que nos saca monedas pero nos pide que tengamos para poder avanzar bueno, la podemos subir acá también es más, si tenemos 6 monedas podemos subir ahí, ahí y agarrar al Nekomata ese bueno eh, si llegaste hasta acá del video estás aprendiendo un montón de cultura japonesa o por lo menos de shokai no de cultura, porque no estoy hablando de de Japón en general pero bueno, el tanuki es una historia por lo menos yo que no soy fanático o fanático de los japones lo conocía porque es muy, muy conocido de estos jokai bueno, vamos a seguir avanzando un poquito por acá se puede subir algo que no dije de los tanuki como veníamos diciendo siempre esto se rompe, no? uh, ¿qué pasa? ah, activé algo porque tuve un botón ahí, está bien que no dije de los tanuki como venimos diciendo siempre de los otros no es agresivo, no es malo no es malo, sino lo que tiene un chabón es hincha pelota eh, hace travesura te molesta, bueno, lo de la plata también es una travesura, no es que lo hace porque... por algo ah, ya tengo que apretar el botón, no? pero bueno, es uno, es bueno hincha pelota nada más así que nada, si te encontrás un tanuki por la calle sabe que te van a hinchar los huevos y te va a sacar pelota uy, mira, apreté para arriba uy, 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 uy está bien amigo puede seguir subiendo mira, que bueno, muy japonés, no? bueno, muy japonés no, tengo que sorprenderte eso no sé si agarrar no sé si agarrar ¿puedo bajar por ahí? ah, por acá abajo bueno, el tanuki y por acá uah pateada, patada, tu cara rullito casi cuando le pego bueno, no sé yo voy avanzando a medida que tenga cosas voy avanzando porque está complicado agarrar todas las cosas porque, bueno, ¿ves acá? ahí está, algo está pegando un botón ah, ay, me tocó pelota no puedo, no puedo, no puedo escapar de los mapaches no puedo escapar de la puta, eh ¿ves esto? mira, tengo que venir sin monedas o sea, porque esto se activa con uno tengo que venir sin monedas para poder mover esta piedra ay, mirá, ¿ves? acá termina el nivel si no puedo subir para arriba muy difícil lo veo muy complicado, o sea que tienes que romper la cabeza para saber cómo llegar a todos los bares pero como dije, vamos a ir haciendo los niveles así simples más que nada, para ir hablando un poco de estos que me gustan y que viene también bien para la cultura de la época de Halloween, ¿no? son, serán simpáticos, tendrán formas graciosas, pero son monstruos son fantasmas, así que está bien Hyako Yagyo Square en la ciudad I'm looking for ninjas ah, bueno uh, mirá, un perro bueno, en esta ciudad me parece que no es un nivel mirá un onigiri en la cabeza me parece que es un nivel para comprar cosas o algo así a ver mirá, no fax, no pass o sea, si no tengo un fax no paso fax está hablando, amigo mío pero bueno, es muy raro el color blanco y negro, muy bueno mirá este I'm looking for ninjas no sé que shokai será este supongo que será un shokai al igual que el perro este que está en calzones de atrás supongo que será un... algo un shokai también pero ni idea vamos a entrar acá mirá esto clic para jugar all are welcome indirizado todos son bienvenidos de esta casa no sé si le tendremos que traer algo supongo supongo, ¿no? porque que estén ahí y no hacen nada este 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 tipo eso a ver vamos, 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 vamos uh, mirá mirá, hay unos doros doros estos y estos con cuello largo bueno pueden ser esos fantasmas o subirlo jaja está atrapado, pobrecito mirá, le salve la vida voy a bajar entonces ahí por ahí a ver si lo... ahí sale todo lindo el tipo, gracias i encode as one more favor te voy a pedir un favor más en mi... mi brazo izquierdo de aquí está in the plane mi brazo izquierdo está call you fetch it for me mi brazo izquierdo está no sé qué under the... the left under the... 7 i left it i left it o sea lo perdí en... el 7 complicado porque hablan raro a ver si me lo dice de vuelta te puedo pedirme un favor más i... i perdí mi farm equipment mi herramientas de... de granja call you fetch if me lo puedes encontrar lo perdí bajo el 7 que será el 7 no sé pero bueno ya entendí perdió las herramientas de la granja porque left no, de izquierdo left de perder me hablan con las mismas palabras para 7 cosas en inglés no sé cómo entrar acá o sea me piqué mirá otro en el cómata y esto please don't go in there no entres ahí por qué no me deja caminar nada mmm encima tiene muchas cosas ocultas porque supongo que esto capaz cuando abrimos la primera puerta que espimos en el primer capítulo con los gatos que necesitemos me activará mirá mirá qué cosa más rara por favor i am the god of rivers si mirá los ojos como lo dice but you may call me Mark soy el dios del río pero no voy a llamarme Mark i lost a scale near the sea perdió una scale que no sé qué es cerca del mar we saw a entrapid in this form por eso estoy atrapado por eso estoy atrapado en esta forma scale me parece que es escama o sea que este tiene pinta de ser un shokai pescado o algo de eso perdió y dice como perdió la escama esa cerca del mar tiene esta forma bueno mirá ya vamos viendo tenemos que encontrar cosas para darle a esta gente o sea ya no es solamente un simple juego de plataforma a ver me dice try not to get too money coin trata de no traer tantas muchas monedas no creo ninguna amigo mío amigo barbarso no me di más nada mirá un conejito fantasma pobrecito qué bonito y este igual que el otro pero no es fantasma i was on the mountain when estaba en las montañas cuando the wind robbed me off my hat el viento robó mi sombrero cold you bring it back to me podés traérmelo de vuelta todos los sombreros que tenés tenés el sombrero de mario el sombrero de link el sombrero de indiana shone para qué querés otro mirá un bueno quiere que traemos el sombrero ya nos pidieron muchas cosas have you been to king neko shi jet eso es como una mezcla de king neko neko es gato si pero king neko shi no se que carajo será have you been to king neko shi ahora no se ya ve uuuh que lindo dragón i need to fix this place up necesito arreglar este lugar i wish someone will give me a gas necesito a alguien que me deseo que alguien me de una mano jeje no se bueno ya veremos que le tengo que traer me estan pidiendo muchas cosas esperemos que las encontremos al menos nivel uuh mirá me picara acá la casa jajaja mirá allá arriba hay otro no te vuelvo no? avancemos bueno en este nivel mirá están todos los shokai uuh el del pie gigante pero pero hay una mano y un pie, y este tiene pelito, que cosa más rara, están lojísimas las jabones no puedo avanzar, o sea que este nivel, solamente tengo que venir cuando tenga las cosas si ponemos pausa me dice Lipton, se ve que no es un nivel para hacer, sino que cuando consigamos esas cosas podemos volver, vamos a este Cage Village, estamos con una muralla japonesa que lindo, que bueno como te hace jugar con la sombra, me has acordado de un juego de Play 2, bueno no se, este la verdad que, si agarro esa moneda con eso, que bueno el tema de este esta complicado, si tengo una moneda, no pasa nada ah claro, estoy allá, es complicado pensar con el de atrás, ves, si yo me caigo ahí, me cae la puta y acá no puedo entrar, mirá, oh, me voy a complicarme, bueno si encuentro la moneda vuelve pero no, mirá, no podes volver si encuentras una moneda adelante, porque este se va a armar ay no, no, que bronca que tengo, yo quiero agarrar una moneda, ay, me di cuenta que en el fondo no había pis, es complicadísimo manejarlo, pero bueno, este no se si estará inspirado en un Shokai, supongo que si, debe haber un Shokai que es una sombra, o tu sombra, pero bueno ya desconozco de este, vamos a agarrar esta moneda, ahí está, tenemos dos, ¿por qué? porque quiero al Nicomata ese, al Nicomata no, el gatito ese de la Fortuna, que es el típico gatito de la Fortuna, que está ahí en todos los bazares chinos, bueno acá, voy a intentar esquivar las monedas, y acá que si yo camino no me caigo, me da miedo, bien, agarré una moneda más, uuuh, me di, bueno acá soy yo, porque la sombra no está, ay, ay, me empuja, está muy bueno este nivel, eh, mirá, estas monedas no se reflejan, por lo tanto, solamente las voy a dar con la de adelante, mirá aquel, camina en el aire, por algo, mirá, hay pisos escondidos, boludo, mirá vos, complicadito esto, señor Shokai, déjeme avanzar, no sea tan pesado, ay, como, porque yo puedo rebotar, el tema que este está del lado de adelante, ahí está, y agarré otro, otro, un gatito más, voy a dejar la moneda ahí, que las monedas me están perfectando más, de lo que parece, ah, ay, no, que me veí la puta de la moneda, no me deja mucho espacio la moneda, ah, ahí va, ay, me caigo, no, le pifíe, mirá, va a aparecer, porque, y por saltar antes, bueno, ah, va a aparecer, que va a aparecer más atrás, ahí va, vamos, ah, ahí va, perfecto, y esto todavía no tenemos, pollo, ah, necesitas 10, para poder caminar con esta por abajo, que bueno, mirá, una de aquí como yo, ay, no, 5, ah, no se venía por cubo, claro, encima de eso está del lado de adelante, que bien pensado que está, me sorprendió, y acá mirá, se puede seguir avanzando, hay punto de beso, ah, bueno, un nivel, más tranquilo, estuvo bueno porque es juego de sombras, ¿eh? estuvo genial, pero bueno, no con tanta historia deisstoy Es que el mapa yo creo que conecta un poco, es ahí me parece que va a conectar con ellos, bueno cantemos un voz más Voy a ver al club, que me parece que no es un nivel, debe ser algo como en la ciudad Y vemos, también tengo el río abajo ¿Ves? Listen to music, go to dance floor, leave the store Hay una minita que escucha, ah bueno, se ve que para con... a ver, vamos a apretar Ah, tenés como canciones bloqueadas, mira esta está asustada No sé si las tendré que encontrar Feel the blues, ah son los cassettes, claro, no me di cuenta, a ver Son los niveles del juego, estaba muy musical off y de ese estilo Está bueno, deep blues, blues profundo Está bien, bueno, todos los cassettes tienen una función que se les puede escuchar acá, con tres dos nomás Bueno, vámonos, a ver y, go to dance floor Quiero ver que es eso de la pista de baile Y, supongo que eso que encontré reciente es la música que estaba sonando ahí vámonos, vamos directamente al, no sé si era al río o al bosque, parece que voy al río porque eso de, como se dice, del tema de, como se llama Pierre, es muece, seguramente va a estar relacionado con algo de los barquitos que les comenté antes de esto, bueno, tendremos al río Topier, a ver si habla algo sobre estos barquillos, mira, ya tenemos algo secreto en la parte de atrás, si tenemos cinco monedas podemos agarrar una escama, la escama que nos pidió el otro, bueno si me acuerdo o si es, no es muy difícil, mejor dicho, mira los barquitos de esto que les dije, qué bueno, qué lindo, ay me tiras hijo de puta, sos malo, ve mirá, acá tenés que agarrar la moneda y caer, qué buen nivel eh, qué lindo porque estamos como, hubiera estado bueno que tenga farolitos de fondo, 5, no, y acá qué onda, si agarro esa moneda me voy a la puta, no la tengo que agarrar, bueno, tengo que caer en la esposa, juh, tiene pinta de que cuando consigas las 5 monedas, vas a tener el camino casi armado para poder volver, porque fíjense que es para volver eso, y agarrar la escama, ay la concha, qué difícil, qué es eso, bueno, bueno, lo pasé, de pedo, ya la quinta vez lo hago, mira, bueno, un checkpoint, cuándo conseguiremos las 5 monedas, no sé, pero está todo preparado, uy, uy, fantasmas, estos se llaman, eh, Shune Furei, perdón, Shune Furei no, Funa Shurei, que Shurei significa fantasma, en japonés, una de las tantas formas de decirlo, qué miedo, bueno, más o menos la historia de estos cuenta que son espíritus de marineros ahogados, bueno, son espíritus de marineros ahogados, y hay otra vez, hijos de puta, y aparecen, no como los unibumibosus, que comenté antes, sino que aparecen en las orillas de las costas, por eso está representado acá en el muelle, miren cómo cantan, bicho más feo, y la leyenda dice que ellos no pueden dejar el barco, la única forma de dejar el barco es consiguiendo una nueva víctima, y que esa víctima la reemplace, ¿no? matándolos, y que ese fantasma de esa víctima, ah, ¿puedo volver ahora? oh, ahora tengo 6 monedas, voy a volver, pero bueno, lo que les decía, tienen que matar a esa víctima y a ese fantasma usarlo de reemplazo y ellos pueden irse del barco, pero mientras tanto tienen que estar atormentados vagando en el barco como fantasma, voy a volver porque quiero agarrar esa capa, nada más, no me mates, capa, chiquito, ¡ay, mirá todo el espacio que tenés para caer y caes ahí, mujer! Decí que estaba a darle el check, pero bueno, una linda historia, qué sé yo, linda no, hay una forma de, por lo que leí, ¿no? no entendí muy bien, de poder liberarte de esos, tenés que llevar algo en específico para que no te ataquen o para estar libre, pero no entendí muy bien, por eso no se los voy a contar, pero para que se quema la entrega y luego cruce. A ver, estamos volviendo, yo creo que esto nos va a llevar a la scam, bah, no creo no, vaya. Ay, maldito, me había olvidado, ah, vos también, ah, allá, hop, la scam, obviamente, obviamente vamos a volver, apenas termino el trinel, al village y le voy a dar la scam a ver qué pasa. Porque ya, dejó de ser un plataformero, se transformó en un, una especie de metroidvania. ¡No, Germán, te haces el canchero! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Nos vamos a llegar rápidamente hasta ahí, capa, bueno, no, 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 no puedo pasar, y ahora? ¡Ay, que me empuja el estúpido! ¡Ah, sí, no, no, yo quiero que no skalchero que capa! ¡No, no, no, no! Hace como, como Pablo lescano o, huapk, hijo de puta, mirá vos anís, una Renacradación mirá como cantan, escuchen que feo, mirá, acá hay un botón pero ya veo que para agarrar ese botón tenes que justamente no agarrar monedas porque para llegar ahí necesitabas tener menos de dos monedas no me tires, hijo de puta mirá, y te lleva por ahí arriba capaz agarras un gatillo que feo que son, mirá las manitos están re bien hechos, pero no me jodan está muy bueno el juego dame el checkpoint amigo está muy bueno el juego pero muy bueno ay no, por abajo, por arriba, por el medio donde voy por acá, no sé por acá, pero no sé por abajo voy a un lugar mejor aunque acá abajo están estas lechuzas verdes capaz es lo que me guía por el camino original venga amigo, más rápido no tengo pantalla para avanzar yo estoy siguiendo estas lechuzas mirá mirá viste, me llevan al apio y... la buquita de lo viste pero por encima son tienen calaveres son calaveres o sea, son de hueso no, 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 no son fantasmas con cartas mirá, 10 no, 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 no no, no, no son fantasmas con cartas mirá, 10 nos conectó yo pensé que me iba a abrir un camino para acá pero no nos conectó con esto nos conectó con la ciudad vamos a ir a la ciudad a darle a la escama vamos a ver vamos a ver vamos a ver o era el de al lado el Kage Village, no? ah no, era acá, no, no cuál era, no me acuerdo pero sé que el primero no, el segundo haga este puede ser no este me pide la esposa de granja el conejito me mata este me pide el sombrero el segundo el segundo puede ser justo el que dije que no cuál es el segundo este no? a ver no, tampoco creo que está ahora va a ser el principio ah, no tiene que medir el Pax arriba puede ser también voy a subir que no me acuerdo como subir pero ah, por acá por el loco este si no me acuerdo si tomá la escama amigo mío you have found my head contáteme escama no to return to my true form puedo volver a mi forma original venga, ahí quiero ver pero quizás después boludo you may take this uy, me dio ah, me dio un gatito pero por qué no te transformás quería verlo se lo tuve voy a volver a entrar para que pase happy ahora bueno, no sé acá había también una habitación que tenía la mina con un gato, no? pero acá está pero no creo que con nueve pueda entrar es más, ni siquiera me dice lo que necesito me dice no me interesa ahí bueno, salgamos de esto y vamos al boss que habíamos activado un boss ah, mirá ahí están las cosas que vas agarrando y si está en gris porque me parece que la entregue supongo vamos acá que esto conectó ya conectó toda esa zona por lo tanto faltaría acá y seguramente conecta con allá no sé si será muy largo pero bueno una especie de volcán y hay un mapache o un tanuki moviendo los brazos muy simpáticos vamos a avanzar a ver qué onda un viejo con una caja de una rueda qué onda qué onda mapache por qué te escapas me escupe fuego bueno les comento mirá no puedo trabajar o sea que voy a tener que agarrar esa moneda para que hacer algo con el shokai y con el mapache se mató bueno les comento un poquito la historia de este shokai este se llama Wanshudo Wanyudo no sé bien la pronunciación japonesa no? es uno de los shokai más peligrosos o por lo menos la historia me hace pensar el tipo primero que es el más peligroso porque aparece en la ciudad no aparece en los campos como los que veníamos viendo y esto y esto entonces vos capaz venís caminando por la ciudad por Tokio ahí contento y si te aparece este Wanshudo dicen que si lo mirás de frente o sea si le clavas la mirada automáticamente el chabón te descuartís y te prende fuego así pum sin duda o sea no los podré mirar y si te podés oh mira se chocó ahí está estoy haciendo algo tendré que pisar en la cabeza a ver ahora que ¿puedo? me parece que lo tengo que dejar entre medio bueno eso es una de las cosas voy a hacer que me robe la moneda del mapache para que se vaya y pueda pasar con el medio eso es una de las cosas y si te podés percatar de que mira como está contento el mapache hijo de puta con la moneda ahí está mirá pise algo ahí lo tengo que pisar me parece ¿no? el grito si te podés percatar todo el surondo que lo ves vamos a ver un poquito si podés verlo obviamente la parte es la mirada pero si dicen que si lo mirás de reojo porque tiene velocidad no te mata pero te terminas demayando porque tiene demasiado poder el bicho bueno lo que decía uy casi me mata amigo esperá vos no me robes bueno si robarme bueno lo que decía que si lo mirás de reojo te podés llegar a desmayar pero bueno si el tipo te ve ay hijo de puta te mata obviamente ¿no? si lo mirás de reojo siendo vivo que no te descubras si no boleta instantáneamente otra cosa interesante ¿dónde está chavo? otra cosa interesante es que la gente para no encontrárselo directamente en las casas lo que hacen es hacer un fuda o un talismán si alguna vez vieron muerte si alguna vez vieron algún anime o algo habrán visto que los japoneses dan talismanes para repler demonios que son como unos papeles así rectangulares con algunos kanji exactamente no sé lo que dice ya necesito dos monedas pero dicen que eso evita que aparezca y lo ponen y lo ponen en la puerta de sus casas que eso directamente evita que aparezca este personaje esperá salí vos me hago movido tengo que pisar vueltas jajaja bueno acá lo representaron un poquito más simpático ¿no? pero es bastante hijo de puta o sea hasta ahora los que venimos viendo y de los que yo conozco es el más malo de todos o sea aún te descuartiza y te prende fuego muy bueno y también me hace acordar que supongo que estará sacado de la cultura japonesa porque bueno los que jugaron al Sega Genesis al Shadow Dancer el juego del ninja que va con el perrito un juegazo hay un jefe que es una rueda gigante con un fuego así y una cabeza adentro supongo que está sacado de este nivel de este nivel no de este Shokai o sea ahora después de ver este gameplay cada vez que juegues un juego japonés y veas un monstruo vas a decir es un Shokai seguramente aunque yo no lo haya visto acá es un Shokai Kotengu Volcano bueno tenemos esto que seguramente conecta con lo que vimos después de matar al que se lava las manos pero vamos a volver atrás para ver si no me dejé algún nivel o algo que haya aparecido ves acá por ejemplo hay algo que no sé cómo llegar capaz se acuerdan que en cada nivel hay forma cuando dos terminas puedes pasar para el otro lado y puede ser que eso te active una puerta más desconozco ya pero puede ser acá ves porque no 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 vamos a King Nekoshi Temple se acuerdan que uno me dijo algo de que estaba en la ciudad de King Nekoshi Temple y vamos a entrar acá a ver si ya tengo alguna cantidad de gatos necesarios para entrar a la puerta o algo no sé cuánto te piden my friend went in and never come back se fueron y nunca volvieron ahí entré mirá yo no puedo entrar ah sí sí puedo entrar hasta acá llegué challenge 1 5 gatos vamos a hacer un challenge a ver qué onda ah mirá no me lo saca bueno qué es esto no tengo nada puta idea tengo que agarrar las monedas sí porque no puedo pasar o sea por menos sí no sé no sé no puedo sacar toda la mierda challenge pero súper súper complicado porque cómo agarrarlo ya sé lo que tengo es correr saltar a agarrar la moneda que creemos es complicadito a ver no tirada esa la mierda ni idea cómo es el challenge porque acá subo 1 2 3 4 5 yo agarro todas esas monedas pero con esa con esa es la que me haría falta para abrir la número 6 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Bueno, esperá, esperá, me salió bien de pedo, 10, 11, o sea, tenés que agarrar las monedas en un orden para que te permita, es complicado, no es fácil, o sea, tenés que agarrar en un orden para permitirte avanzar, y 11 con esta, por lo tanto la 12 es la del primero, no, 12 con la 10, no, ni idea amigos, pero vamos a dejarlo, bueno, vamos a revisar acá, encontré algo, que se llama Teso Shops, o sea, la tienda de Teso, que nos vende, ¿no? Uff, de rata, ah, tengo 160, o sea, me contó todas las monedas, gran moneda, moneda, curses endemoniada, ¿no? Poseída, mira, un paper lantern, una linterna de papel, que hace, esto hace referencia a uno que se llama Chochinovake, que también es del género de la raza, ¿no? Por decirlo, una forma del paraguas, ¿no? Que son de estos elementos que si pasan mucho tiempo, son maltratados, se transforman en, bueno, ya lo explicamos, miren, Neko Pepper, pimienta de gato, Maneki Neko, un gato sale 50, cassette tape, tal en día, Shokai Remains, un hueso de Shokai, ¿se va a estar pronto? ¿Para qué me sirve todo esto? No tengo la más misma idea, capaz alguno me pidió, ¿alguno me pidió un pimiento? No recuerdo, pero sale uno, un pimiento, me la voy a comprar, joder, me lo pide alguien, una moneda, nada, esta sale 100, 20, me la voy a comprar esta moneda, o si, no se que era, y me voy a ir, bueno, vende cosas, una rata que también seguramente hace referencia a un Shokai, eh, voy a hacer el nivel del Tanuki, voy a ver si puedo pasar por otro lado, estoy viendo acá, que en el Tanuki, arriba tiene como un camino más, yo creo que si haces el nivel de Tanuki y pasas por el final, pero por arriba, se activa otra cosa, así que voy a repetir este nivel, si no pasa nada de interesante, lo editaré, pero bueno, nada, voy a volver a jugar a ver si puedo pasar por otro lado, bueno, para terminar este nivel, sin, para terminar este nivel, pasando, podendo pasar por arriba de esa cosa, tenés que, llegar al final sin monedas, entonces, pisate acá, y ahí podés pasar por encima, entonces ahora, cambio, mirá, hay otro Oni más, sé que cada vez que pasamos por arriba de las pagodas esas, hay un Oni, supongo, no, no sé, y esto me, supongo yo que me activa para arriba, ves, según el camino que termine este, tiene mucha rejugabilidad el juego, eh, mucha rejugabilidad, igual que para donde me lleváis, eh, ah, a través de las paredes, pero acá yo ya estuve, concha, y esto para que me sirve, acá hay como otro camino, fíjense que hay como una línea ahí, pero, que me voy a tener que activar cuando abro una puerta, acá me mató, encima acá tampoco hay un nivel como para decir, a menos que, ahora que vi esa línea, capaz en este nivel, si lo termino, pasándolo de largo, o este nivel, abro una nueva puerta acá, voy a repetir, de verdad en el final, bueno, a ver, acá hice el nivel de los capas, y en vez de tocar la pagoda, voy a pasarlo para darle a ver que hay, el Oni, me parece que el Oni fue el que hice antes, me parece que este fue el único nivel que había hecho así, porque era fácil, voy a probar esto, el Casagrove, ya descubrí como pasar, acá donde yo desconfiaba, que al caer moría, en realidad por abajo voy ahí y avanzo, entonces paso la pagoda, por punto, lo único difícil es que te quitar con cero monedas, me costó bastante, porque como cae monedas por todos lados, y ahí llegué a otro lado, supongo que este me abrirá otra puerta, en el mundo, la gracia agarras una y cagaste, no podes agarrar ninguna, o sea, la codicia, en ese juego no es buena, para nada, un cassette, estoy apretando el botón de correr y casi me agarra una moneda, nada, porque el otro, nada amigo, cuanto vas a tardar, ese mismo momento, aaaay, un cassette nada más, todo esto para un cassette, que no voy a ir nunca a escuchar la música del cassette sol, oi, que me siga a subir ahí, por ahí arriba puede decir que a eso está, luchando por los huevos bueno, volvamos, a ver si, capaz del caracasa me da algo, no sé, porque ahora me sigue el pelo duro de gente me está siguiendo, capaz se desbloquea algo vení dale, vení no sé, vamos a probar no, una puta mierda, porque no libró nada acá también hay como otro lugar me hace el nivel del capa bueno, ves, ahí lo que hice terminé el nivel del capa de vuelta, lo jugué de vuelta pero en vez de pasar por encima de la pagoda, la choqué como si terminase el nivel sin descubrir el final y me habilitó esto, ves ahora, entonces los niveles lo tengo que pasar de dos formas tocando la pagoda y pasándola muy loco, o sea, tiene muchísima rejugabilidad bueno, habilitamos este nuevo lugar vamos a entrar al Onibaba Cave a ver qué tal bueno, tenemos una viejita ya que estamos, vamos a explicar un poquito la historia del Onibaba que es esta señora que está ahí, mirándonos con cara media macabra es una historia bastante más turbia que las otras, o por lo menos que las que estuvimos viendo les cuento una leyenda que dice una familia de regachona tenía una hija una hija que no emitía sonido, no hablaba después de pasar por muchos médicos de que no le dieran una solución para ver qué era el problema ese de que no hablase fueron a una vidente, a una bruja esta bruja les comentó que la única solución para que esta niña hable la mujer era conseguir y darle de comer el hígado de fetos no natos entonces, ¿qué hicieron los padres? le encargaron a la criada, o a la niñera, mejor dicho, de esta nena que vaya a buscar estos hígados de fetos no natos entonces, ¿la mujer qué hizo? se escondió en las cuevas, en unas cuevas en las montañas esperando a que se haga una mujer embarazada a la cual poder, bueno, sacarle el feto y de ahí mismo conseguir el hígado estuvo muchos años, muchas décadas ahí esperando que llegue alguien hasta que un día llegó una mujer algo que me olvidé aclarar obviamente estaba buscando mujeres que no quisieran tener esos hijos pasaron muchos años, vuelvo a repetir y llegó una mujer entonces, esa desesperada de tantos años de haber estado ahí esperando se la balanzó encima y le rajó el estómago le sacó al feto no nato ahí y consiguió su vida cuestión, ¿cuál es el problema? que se enteró que esa mujer que fue ahí no era una mujer cualquiera, sino que era su hija ¿cómo se enteró que era la hija? porque tenía un colgante que le había dado a ella cuando era chica entonces, cuando descubrió que había matado a su hija y a su propio nieto, obviamente enloqueció, entró en la locura total entonces, desde ese momento la mujer acecha en esas cuevas estamos formada en un shokai buscando estos hígados para... buscando hígados para comer pero ya no solamente hígados de mujeres embarazadas o de fetas sino de lo que pasa pasa un hombre, adentro del hígado pasa un nene, hígado pasa una vieja, hígado o sea, en lo que lleva al punto de la locura en el que se esconde por ahí y mata lo que sea para comer hígado una historia mucho más macabra que la que venimos viendo como la del paragüita o la del coso, la del tanuki y esto pero bueno, linda historia de fin y al cabo así que si estás por Capón no te metas por los bosques porque te saca el hígado esta del toque y bueno, veamos qué nos dice dice, acércate que te tengo que decir un secreto conociendo la historia yo no me acercaría, la verdad y pondría a run away, irme pero bueno vamos a ver qué juego nos da supongo que es algo mirá I heard something about Haki of Hours escuché algo sobre Haki of Hours I killed a fool, will never find it pero nunca lo pude encontrar ves que se acerca de a poquito seguramente nos da el gato ese I heard something about Giri Giri Paz escuché algo sobre el Giri Giri Paz challenge yourself challenge yourself o sea ahí no está en la traducción pero bueno, no importa vamos a seguir escuchando I heard something about Ruto Pierre ah, Ruto Pierre es tu mismo try to be in high spirit intenta ser un espíritu alto a ver si me acerco un poquito más escuché algo sobre Casa Casa Gru keep an umbrella with you all the time manténlos a los paraguas cerca tuyo todo el tiempo ¿por qué me dirá eso? ¿tendré que hacer alguna forma de que esté conmigo constantemente? a ver ¡uy! ¡me comió! ¡me cagué todo! viste, no tendré que acercar tanto bueno, me tiró como varios tips el único que entendí fue el de mantener al paraguas cerca tuyo en el Casa Casa Gru no sé si nos dará otro otro salida lo único que entendí fue lo del Casa Casa Gru los otros entendí más o menos que eran otros niveles pero bueno vamos a intentar hacer de vuelta este nivel y ver si podemos hacer que el paraguas esté cerca nuestro todo el tiempo el tema es que se va para cualquier lado está acá, acá parece que ya se cayó el carabal lo voy a seguir vení, ¿no? ahí está ¡ah! si lo tocaste sigue bueno, ok sigue voy a pasar el nivel ah, mirá me cubre de las monedas es bueno eso porque si, ¿ves? él las ataca entonces puede ser que sea más que nada para que sea más fácil pasar por el nivel igual me está costando porque ya es este pelotudo igual voy a hacer el nivel y voy a terminarlo ah, bueno otra cosa que me olvidé de comentar cuando hablé de los paraguas una de las formas de atormentar porque habíamos dicho que son hincha pelota no es que son seres malditos o sea les gusta molestar una de las formas de atormentar a los humanos es pegándole como tienen la lengua tan larga es pegándole lengüetazo o sea, el chabón o un bici ahora voy a hablar como suelito, boludo ah, se fue por abajo entonces el chabón se acerca así y te pega un lengüetazo entonces, nada es como un poquito asqueroso pero es gracioso también por eso tiene la lengua tan larga estoy pensando también a dónde tengo que ir con el paraguas vamos, vamos para abajo y no te perdés para... ay, no pero ahí no voy a tocar la retona porque aquí tengo que pasar el nivel normalmente ¿venís para agua? no, de pierna no, de pierna venimos gracias gracias ay no te caigas estupido, y ahora vamos a subirse ahi veni, nooo que paraguas tarado boludo ah bueno esta al lado mio, bueno vamos estamos aca amigo paraguas dale, comete las monedas sweet paspado dale veni, por aca es que se queda ahi trabado, mirad ves que tiene algo me va a arreglar es que no puede ser tan idiota este bicho boludo como haces para que se quedo ahi abajo dale, que antes saliste, cuando yo me mori vos saliste ahi esta es mas que como dije antes, no se donde se lo lleva vamos a arreglarlo por abajo o por abajo, para subirse ah, capaz por aca no ah, bueno, para mi me dijo eso veni, veni dale boludo, agarrale para mi me dijo eso para poder agarrar las cosas no, no era para un un nivel especial ves, pues gracias al paraguas yo pude agarrar eso sin caerme la unica forma aca osea el chipapa suba por ahi ahora es imposible a ver si puedo tirarlo por arriba aca ay, no, que saldo ah ah, dale a ver, sal un poquito, protegeme de las monedas vente 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 venga, volve es que no se es que no se, no se si por abajo es que abajo no había nada estaba el lugar secreto o terminar el nivel aca estaba lo de las monedas que encontré un gato paso todo eso y si no te empuja si te empujase digo bueno no, esto es esto encima no lo quiero volver a hacerlo bueno, aca esta el paraguas no, no, no es para nada ese lugar lo único que voy a intentar hacer es llegar con el paraguas si no, bueno ahi, no, es un tarado, ya vamos, no se puede llegar con el paraguas para mi, lo que te permitía hacer eso era que puedas agarrar los los como se dice los gatos de dorados y esas cosas bueno, vamos igual ya con la vieja nos dio un par de tips supongo que esos tips nos harán conseguir el gatito que tiene la espalda porque para algo tiene un gatito de la espalda así que vamos a hacer los niveles que nos faltan se acuerdan del onbu onsen, este fue uno de los primeros que me volví para atrás no se porque onsen son las termas japonesas que esta al aire libre o sea que el nivel va a ser mas o menos algo asi onbu no se ves, estamos al aire libre un capo jah vamos a ver que tal este nivel ahi abajo hay algo uh, mira que bueno típico de plataformero de juegos de de la genesis de todo tipo si voy para abajo agarro un gatito y vamos por abajo amigo mio ay, se me agarra un bicho jajajaja maldito nube, mira como camina bueno, este shokai se llama, no me lo esperaba porque la verdad no me lo, no lo conozco los niveles me deja bajar, se llama Ombu Obake o Ovarichon, también le dicen, es un bebé, así como lo están viendo ahí, una forma de bebé que es muy 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 pesado, el bicho aparece en los lugares donde la gente hace senderismo, trepa montañas y demás, entonces el tipo cuando aparece de golpe y te dice, quiero que me lleves, eso es lo que escucha la gente, y se te sube a la espalda, así como se le está subiendo a la chica, lo está interpretando tal cual, a la historia, entonces, lo que va a generarte el chabón, es que tengas un peso extremo encima y llegar a todos los lugares, el triple, porque pesa un montón, fíjense, acá lo está moviendo, está sufriendo la chica, entonces la única forma, o las formas de sacárselo de encima, es cuando escuchas, quiero que me lleves, quiero que me lleves, te vas, te tomas el palo rápido lo más que pueda, entonces no se le va a poder subir, otra es tirarte de espalda, para que el bicho caiga y se golpee, y se va a ir, o la otra es esperar hasta que se canse y se aburre y se vaya, porque, como venimos viendo siempre, más o menos, los yokai, son mincha pelota, sacando de lado los que son asesinos y eso, tienen más pinta de ser mincha huevo, que coso, hasta ahora todos los que vimos son así, menos la vieja que con mi hígado, esto no se como todo pasa, loco, no me veo nervioso, ah, bueno, ah, ahí está, me suelto, ves, ahí se canso, se fue a la puta, seguramente el nivel va a estar compuesto en que va a aparecer unas cuantas veces, mirá, eh, voy a aparecer un arma, justo llegando al final, o sea que voy a tener que conseguir 12 monedas, y sacarme el gil este de encima, y no caerme, por eso soltar, no puedo saltar, nada, o sea, no, monedas lo he conseguido, o sea, así que agarrar voy a tener que agarrar, a ver, si estoy haciéndolo bien, no tengo la más puta idea, uh, y estas frutitas, bueno, estas frutitas también son otros yokai, no es que son fantasas de juego, se llaman Jinmenju, o Jinmenju, son frutitas que lo único que hacen, también aparecen más o menos en zonas forestales, donde hay árboles, y, nada, se ríen, molestan, están todo el tiempo chusmeando, escuchando que hace la gente, gritan, sincha pelota, son del género de yokai sincha huevos, acá están, también dice que te lo podés comer, no pasa nada, dice que tiene un gusto cítrico, y así medio dulce, medio ácido, así que bueno, la verdad, a ese me gustaría, a Japón, para ver, con carajo sabio, una fruta esta, aunque si gritan mucho, no le darían ni cinco de pelota, mirá, uh, uh, se podrieron, qué bueno, qué bueno que estuvo ese efecto, uh, otra vez el pesado este, no me acuerdo el nombre, pero, pero ya lo habíamos visto en un nivel, que era del granjero, que gritaba, duélame mi tierra, mirá, están todos juntos, uh, mirá, encontré un gato, mirá, ah, ok, se ve que esto es para volver a subir, no, mirá, qué difícil que es, o sea, tenés que bajar, para agarrar a este cassette, tenés que bajar por ahí, sin agarrar ninguna moneda, y vas a poder agarrar, qué difícil, eh, tiene cosas muy, muy copadas, pero muy complicadas, bueno, supongo que ahora se va al final, sí, mirá, podría haber revisado mucho más, pero bueno, vamos a terminarlo acá, para, para seguir, por lo menos seguir avanzando por este mundito medio, de termas, genial, Ombu 11, ¿qué abrimos? Chochin Cake Quest, Chochin Cake, los Chochin Cake, los Chochin, son, los farolitos, bueno, no sé si lo comenté, son unos faroles que tienen un ojo grande del medio, ahora los vamos a ver, se llama Chochin Cake, va a ser sobre este animal, bueno, a ver, veamos, como los representan a los Chochin, como dije, vamos a esperar que aparezca uno, acá, ves, estos, son típicos, estos, ah, los tenés que seguir, qué difícil, porque te iluminan, bueno, vamos a ir intentando hablando, mientras hacemos esto, esto también está dentro del, 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 género, ay, me puedo subir, perdí ya, jajajaja, bien, esa moneda no la tengo que agarrar, supongo que perdí, tengo, jaja, la carita que no te encuentra, bueno, está dentro de, como, es como el Caracasa, como el Paragua, es, un objeto, que, o al pasar 100 años, o al ser maltratado, reviven en esta forma, ¿no? en forma de Chocai, con un ojo y una lengua larga, el tipo que se hace, no, no es malo, no es nada, solamente que es un hincha pelota de aquí, el tipo te puede, para molestar, para divertirse, puede prenderte fuego a la casa, o capaz de estar por la oscuridad, y te prende, luces, en el camino incorrecto, para que te equivoques, y te vayas para cualquier lado, no es hincha pelota, eso es eso, bueno, vamos a ir por la derecha, y vamos a ver, pero bueno, es loco, esa moneda no la tengo que agarrar, es loco la historia que se arman, los japoneses estos, de un objeto inerte, ¿no? ¿por qué será una historia para asustar a los chicos? eso es lo que siempre me chamó la atención, ¿será una historia para asustar a los chicos que contaban eso? o para que no rompan los, para que no rompan los faroles, ¿no? para mí es más por ese lado, bueno, esa moneda no sé si se ha agarrado o no, no, la música de la mía, la música de este nivel, a mi edito, bueno, ¿ves? por ejemplo, algo que comenté, son yokai que te iluminan el camino, aunque para molestarte, y los que iluminan el camino incorrecto, este que está haciendo, está iluminando el camino, más o menos está representando esa parte de la leyenda, la verdad que el juego está, ay, joder, el juego está muy bien pensado, el chabón que lo hizo, o las personas, no sé, están muy metidos en el mundo de los japoneses, porque saben, que no puedes hacer esto, si, no tienen una idea de lo que es un chabón, no, 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 no puedo pasar, ay, gracias, uy, mirá, me tapaba el agujero, no iba a poder pasar, gil, me gustan las figuritas de los teru teru gozo, mirá, que hacen las estalactitas, ay, qué bueno, teru teru gozo son esos, como unos bichitos calvos, unos fantasmitas calvos, imposible ir ahí, imposible, porque si agarras las monedas, se te abre aquello y no podés pasar, andás a ver, ¿no? voy para arriba, porque me parece que la moneda, no es, nada necesaria en este nivel, hay un dato, un dato, rápido, ay, miro, el bicho va más lento que lo que, hay monedas, hay un capa, o sea que, tengo que tener cuidado, si agarro una moneda, me voy a la mierda, por lo tanto, no lo tengo que agarrar, acá estoy obligado, me fui, salí de la cueva, uff, mirá, está como una cueva, qué bueno, voy para atrás, no, bueno, terminamos el nivel, igual, acuérdense, no sé si se acuerdan, que cuando, empezamos el nivel S, te podía ir para la izquierda también, capaz, hay otra cosa, y no sé si siendo para la derecha mismo, viste que había tres niveles, capaz agarrando por otro camino, vamos a repetir este nivel de vuelta, así más o menos hacemos todo en una sección, y me voy para allá, ah, encima mirá, acá hay otro final, si vuelvo con una moneda, puedo tocar ahí, y es otra cosa, y fíjense, ah, para la izquierda me voy, me voy, ¿no? voy a intentar hacer eso, agarrar una moneda, y ver si puedo volver, el tema es que no puedo volver, porque si el chochin este no, no puedo, ¿ves? ya, si me voy de la pantalla, pierdo, qué cosa más rara, ¿no? ¿qué forma habrá? bueno, voy a hacer este nivel de vuelta, rápido, lo voy a editar, y voy a ver el final, y ver si puedo ir por otro lado, bueno, llegué al final, que fuimos por arriba, pero esta vez llegué por abajo, vamos a ver si hay algo, si hay una continuación o algo, ¿ves? hay una continuación, algo pasa, mirá, continúa, no es que algo pase, no es que algo pase, es porque los niveles, está bueno, porque, como dije antes, te obliga a rejugarlos, y acá porque me di cuenta, pero, hay niveles, hay niveles en los que no te das ni cuenta, que hay algo, chochín, vas muy lento, chochín, mantiene un poquito más de velocidad, la parte está complicada, porque, puedo saltar, no sé si hace falta la moneda o no, uy, no puedo, porque llegué con dos monedas, que verga de juego, ¿tego que hacer todo de vuelta, y no tener ninguna moneda? ahí ya me, eso me dio bronca, porque, una moneda, tengo que tener obligadamente, a menos que, la use de la moneda, ¿te acuerdan que le compramos una rata, una moneda envenenada? me la he dado, bueno, esa te saca una moneda, pero en este caso, vendría fantástico, a ver si llego, bueno, les comenté recién, que esta moneda, nos saca una moneda, de las que tenemos, que me hubiese servido, perfecto para ese lugar, vamos a hablar, porque este también es un Shokai, acabo de entrar, antes vinimos, pero no sabía, entonces busqué un poquito de información, y se llama Teso, como se llama el lugar, Teso Shop, que significa rata de hierro, bueno, la historia es más o menos así, era un monje budista, en el que el emperador, de aquel momento, lo estafó, entonces el chabón este, para hacer una contra, eso que lo había estafado, el emperador, hizo una huelga de hambre, se cagó muriendo, al toque, entonces le encarnó, en este animal, que es una mezcla de humano y rata, pero que tiene lo siguiente de acero, de hierro, por eso se llama rata de hierro, el chabón es como una especie, de flautita de jamelín, maneja todas las ratas, las controla a su placer, entonces de bronca, dijo, toma, te mando una plaga de ratas, y le comieron todos los pergaminos, de todos los textos, que habían escrito en los templos, entonces, hizo una plaga de ratas, que destruyó todos, todos los registros, que había de la EPA, no hay más historia, supongo que será una leyenda, para explicar, porque este que más se rompieron, todos sus papeles, para mí viene por ese lado, Paper Lain, nos venden cosas raras, yo le compraría esto, sale 100, es lo más caro que hay, a ver que hace, total, tengo 147, bueno, señor, de eso, me voy, las tengo ahí, pero las puedo usar ahí, bueno, el nivel del, cuando me haga falta, el nivel del, del chochin, y tenga que ir por abajo, lo volveré a hacer, me compré la moneda, que si me pasa como antes, me van a ir bien, pero bueno, me voy al guiri guiri pas, madre dios, para ir también cambiando un poquito el nivel, bueno, seguimos acá, con este medio campo, campo no, montañas, capaz me aparezca de vuelta el PP, porque es como, van a respirar, ya necesitamos 12 monedas para arrumar, voy para la derecha, y ahí abajo hasta el final, o sea, hay 10, para llegar a ese final, o por lo menos uno, ya venimos viendo que hay varios, esa moneda la tengo que agarrar obligadamente, esto no se puede dar, voy subiendo de nivel, y es nivel 3, ves, hay monedas como que te obligan a agarrar, entonces, cuando estás en el piso 3, tenés dos monedas, ¿por qué? para hincharte los huevos, porque si te confundís, ya, ya está en el nivel del principio, no hay por acá, no hay eso por las dudas, pero parece que no hay nada, a ver, salgan cuatro, cuatro, mira, una galeja, esto, ah, bueno, me pidió un sombrero, ¿se acuerdan? el loco de la ciudad, que bueno, te van pidiendo cosas, y las dejo de las cosas, ¡ja! ¿ve que es importante revisar estos lugares? para encontrar cosas, mira, cuando llegamos a los 10 gatos, empiezo a decir, miau, ¿cuántas hacía? ya va con los etc, así que, ya estamos tranquilos, al tema de, las ponedas, ya hemos podido ganar, ser junto a motos, ahí te guardé, velocidad aksi, vamos a llevar, места en main, posthu, 1 formas, Bueno, estamos como llegando a la cima, ¿no? Y acá seguramente esta moneda es la... Siete. Mira, agarra... No cambia. Uy, el que te pega a la piña. Nada, esto lo voy a tener ya. Uy, creo. Hay una moneda que me saltee. Tiene que tener siete. Pero para mí mejor, porque... Estoy allí. Qué lindo. Qué lindo el costo. Ahí. Mira. Esto por qué sale? Diez. Voy a poder volver. Ves, necesito doce. Es más que si yo tengo doce, se van a la puta. Mmm, mirá que complicado. Porque si yo agarro esa tengo doce, por lo tanto esa... Yo acá tengo que llegar con... Lo hice más ya. Acá yo cuando salté agarro una moneda, ¿no? Claro, yo tenía que saltar. Conseguir la moneda número once, y esa iba a ser la doce. Falló. Por eso me parecía que estaba mal lo que estaba pasando. Ah, te voy a repetir. Me parecía que estaba mal porque tenía que... Cada piso que subía tenía que estar una moneda menos al nivel de piso que estoy. Cuando yo salte esa moneda me pareció raro. Pero bueno. Esta vez. Yo acá la salteé. En realidad la tengo que agarrar. Tendría que estar un frame más arriba para que funcione. Entonces vos vas subiendo y vas teniendo una moneda menos del nivel que estás. Y ahí es cuando funciona. Ahí está, perfecto. Y cuando llegas ahí, vas a llegar al número doce. Y justo cuando saltás, vas a agarrar la moneda número doce y se activa eso. Ahí estamos con la menos del ocho. Perfecto. Ay no que me caiga hoy. Era lo que había pensado. Este es complicado, porque te roba la moneda y te vas a la puta, porque justo tenes 12. Ah, pero bajo al final, y en el final, no me acuerdo bien donde estaba. El final está acá abajo. ¿Puedo ir por ahí? Bueno, no sé si tirando por ahí, capaz caes y vas para allá. Bueno, no apareció ningún Shokai nuevo, acá en el Giri Giri Paz. Bueno, ahí tenemos el cruce. Daitengu Mountain. Mirá, estamos llegando a la cima de la montaña. Bueno, vendremos al Daitengu Mountain, que quiero llegar a la cima. No sé, capaz será el final del juego ahí. Ok, vamos a ver. Bueno, esto tiene un scroll, o sea que me come la pantalla. ¿Estos hablamos de los de los ojitos? Bueno, vamos a ver qué onda. Hay muchas monedas, pero no estoy agarrando ninguna. Bueno, menos mal que no las agarré, mirá. Es la codicia, la codicia te puede más. Es la codicia, y también el estar acostumbrado a jugar juegos, que tenés que agarrar las cosas. Es raro no tener que agarrarlas para avanzar. Entonces eso es lo que te marea. Hijo de puta. Está perdido. No, si lo piso a este no pierdo. Es esto lo que te digo. Todos los juegos tenés que agarrar, agarrar, y en este no. Entonces, está bueno. Bien, llegamos, pasamos. ¡Chake point! Uh, aparecen todos acá, eh. Se me van a apucar la mierda. Mucha tiene el brazo largo. ¡Magista! ¡Ah! No voy a poder superar ese miau, porque es muy sensual. ¡Pero qué hijo de puta! ¡Justo el agujero, boludo! Justo, encima se tira el suicidio asqueroso. ¡A ver! ¿Por qué esto que tiene el tarjeto negro no te pe... ¿Por qué me caes? ¡Ah! Porque cuando a esas, si vos le pasas por el costado, las atravesas. Pero si le podés pisarlas, no te caes. No te quitar. ¡Ay! ¡Hijo de puta! No, no, no. Es imposible. Este tipo... ¿Ves? Otra vez a mí. Complicadísimo. En realidad no es complicado. Es que me adelanto porque soy... ¡Ay! Amiga mía, dale. Es una cagada, está hecho a propósito, ¿no? Pero es una cagada, amigo. Es una cagada. Es una cagada. Es una cagada. ¡Oh! Un gato, un gato, un gato, un gato, un gato. A ver, capaz ahora cambia el sonido. Fijamos a las 20. ¡No! 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 Hasta el fondo, ¿verdad? Qué bichos de mierda. Los odio. Los odio. Los odio profundamente. Acima te hacen la reverencia, Martín. ¡Ay, no, 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 no! No puede ser. No puede ser. Siempre en el final. ¡Date para el otro lado! No, Martín. No, otra vez. Lo pica a nadie, digamos. ¡Pfff! Traba, está mal estúpido. A ver, espera. Lo activa tranquilamente. No puede ser. Bueno. Menos más. Chao. Me cansaron. Ahora para el otro lado. ¡Uh! Encima con el gigante. Y tengo que agarrar las monedas. Espero que no me perjudique. Porque no puedo saltar. Ahí está. Espero que no me perjudique haber tenido esas dos monedas extra. No sé si es arte la moneda o viento la miel. Capaz que sí, ¿no? Nada, lo he visto más. No, no tengo la moneda. No, viste. Esas dos monedas me perjudicaron. Porque yo tenía que llegar con cero. Y estos dos me robaban estas dos monedas. No, no puedo contar. Ah, me sacó otra. Me sacó otra. Me sacó otra. A ver si puedo hacer lo mismo. Sacame otra. Ahí está. Listo. Tomás ágil. Te gané el juego. Mirá, hay un cassette. No, mirá. La hice mal. Porque seguramente tenía que tener 12 para agarrarlo por ahí. Bueno. Chupala, Stobie. Te gané. Nuevo nivel pasado. Bien. Ahora llegamos a la cima de la montaña. No había Shokais nuevos. Se han repetido. O Shokoyama Peak. Bueno, vamos a dejar este nivel de arriba para el final. Porque tiene pinta de que es un boss. Final. Me da la sensación. Así que vayamos al nivel que nos fuimos. Sabemos que hay niveles como este. El Shokin. Que tiene otro lugar. Pero vayamos a... ¿Ves? Por ejemplo. Ahora esto se puede abrir. Segurísimo. ¿Cómo? No sé. Ya lo voy a descubrir. Ah. También tengo el sombrero para darle al loco del coso. Vamos a hacer eso. Tengo el sombrero para darle al... Al chabón. Vamos a hacer rápido. A ver que me da. Capaz me da algo. Aunque el otro me dio un gato. Este no es. Este es el de la chica. Me confundí. Este también es un Shokai. La del fantasmita. Creo que no lo expliqué muy bien a fondo. Porque no sabía cuál era. Pero bueno. Es un Shokai. Todavía no sé cuál es. Mira. Aparece un Shokin ahora acá. Antes no estaba. Ve aquí como lo descubrí. Ahora aparece. Ahora. ¿Dónde estaba el sombrero este? Mirá. Este cambió de color. ¿Cómo que cambió de color? Estaban como cambiaron cosas. ¿No? Me muero de amor con este conejito. Acá. Este. Estabas. Gracias. Seguramente me da un gato. ¿Qué podría hacer sin mi sombrero? ¿Qué podría hacer sin mi sombrero? Me siento totalmente ridículo sin él. Toma esto por tu problema. Sí, me dan gato. Está bien. Hacer esto me dan gato. Mirá ahí. Está escondido. No me acuerdo. ¿Qué más sabía? Este no me pidió nada, ¿no? Necesito arreglar este lugar. Cuando encuentre algo que me dé una referencia al gozo. Mira, desapareció una cabeza acá. Ah, acá van apareciendo todos los jefes que voy matando, ¿no? Están las manos del que me subió, está el pie del otro, está este y ese, están todos como descansando acá después de que los caigan para que. todos los shokai que voy conociendo, van apareciendo en esta virage bueno me meto acá en Kotengu Volcano, después de hacer todo lo del sombrerito, que este es el nivel que nos quedaba por hacer, por lo menos de los que se desbloquean más fácilmente mira ya hay cosas atrás espérate que viene con tres monedas, ves ya ahí tenemos por lo menos algo que hace otra abertura me fui, perdón bueno vamos me voy a llevar la piedra, si tengo tres monedas me vuelvo, pero bueno, veremos ves, tengo tres monedas, pero ya se me complica la vida volver porque si yo agarro tres monedas, como vuelvo acá me voy a volver, sépanlo, yo soy un adicto a estas cosas y esta piedrita va a ser para poder subir, ¿no? esta piedrita va a ser para poder subir, ¿no? porque no voy a poder subir claro, ¿viste? no puedo ni volver, la concha ya se lo que se va a hacer vamos a hacerlo, esta piedra la voy a dejar acá bueno, de nuevo, ya ahora no me voy a quedar en la misma estupidez voy a ver si desde acá sube por las dudas del crimen voy a dejar ahí de vuelta concha si no la quiero bajar eh, una mano, es medio perrotuda eh, un casel, ¿no? una mano un robot seguramente alguno me lo pidió en el village no tengo nada más pute de aquí ah, la mano si, el cuello largo me pidió el coso para granjearme no sé oh, me pidió algo de left arm y yo leí que es algo que se dejo lo que pasa es que no sabe en serio yo, porque no puedo agarrar más monedas uuuuuh, es para subirse o sea que de alguna forma voy a poder bajar me tiro, eh, sin dudarlo mirá, si llegás sin 4 si tenés 3, bajás y vas para allá pero si tenés 4, ya vale, volvés es una mierda vamos a ver ahora capaz si me vuelvo a tirar pero bien pegado contra la pared no no, tenés que venir con 3 monedas pero no con 4 yo llegué con 4 entonces apagué las dos cosas ah, bueno, tengo la moneda que me saca ah, pero esperá voy a hacer checkpoint que me va a aparecer ahí y tengo la moneda que me saca una la moneda de moneda a ver que hay esto, yo la uso, la toco me saco una moneda entonces acá, ping perfecto trae un lugar secretito no sé si salgo bien no sé si salgo bien puedo quemar esto no, no me saco ya caí es para agarrar un gato igual pero no puedo bajar No, no puedo, no, no puedo Bueno, salió bien esto Ah, porque no está el precipicio Bueno, salió bien Perfecto Una cosa bien Igual no sé para qué dar los gatos eso Los chats entre los gatos son más difíciles que las putas de gato No va a pasar, ¿no? La cosa He hecho para subir también Vamos a darle un poquito antes Ya no sé si es la capa de moneda Puedo pizarla porque no tengo dos monedas Puedo pizarla Puedo tirar para nada Yo me tiro Ah, bueno, ya Me parece que ya se puede subir ahí Estas cosas te hacen Te reponer al carajo y puedes subir ahí arriba A ver Perfecto Ah, no sé bien Vamos Vamos Me hace mentira por acá, eh 8, 7, 3... No tengo esas monedas así que puedo subir por todas Por justo, eh Hay un montón de cosas escondidas, eh, pero muchísimas Es... Es zarpado... Es zarpado fuego Pero me voy a tirar porque me diospechamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No con nosotros como la oso Igual es para rompasces ¿De dónde tieneullahvalor? Caro mi señor Ah, el tema de las piedras y todo eso La verdad se dice, capaz de hay que meterla en una cueva y la empuje a una piedra y la tiene en el hidinglamo de la gran piedra Y hay 8 para pasar para el otro lado y creo que puedo llegar con las 10, con las hierbas para pasarme al otro lado acuérdense que pasarme al otro lado abre un camino mayormente, ¿no? esta es la mierda, hay que hacer supongo que hará algo si conseguís todo, no sé con las cosas ocultas que tiene no me dudo que no tenga nada escondido claro, me abro el camino y ahora conecto de vuelta con el Xochitl Cave, Est no West buen detalle, así que entrémosle el otro lado West voy a poner violenta, porque no sé para dónde ir o sea, sí sé para dónde ir pero me da bronca no poder subir ahí arriba no, no me voy a ponerlo no, no me voy a ponerlo no me cae bueno, a ver, es para el otro lado el camino el tema es que esto es lo que les digo me pone nervioso que sea tan lento bueno, no puedo ir a la velocidad que yo quiero mira, dos menos mal que arregla dos monedas no me quiero exceder, me voy a guiar por dos me sorprende cómo está dibujada la persona así tiene muchísimos cuadros, muchos movimientos está gracioso un laburazo no me duece, hazlo diste bien no me duece la coña, todo es de vuelta el poco control que tengo, encima el checkpoint estaba ahí, de vuelta bueno, de vuelta acá, vamos a arreglar el checkpoint ya está, por lo menos si me caigo no pasa naranja las cajas, no sé se ve que son por ahí me caigo a la puja, no, es complicado es complicado porque no no tengo el control de lo que pasa me tengo que manejar por las cajas por las cajas de 10 pero no puedo ni pisar las de 2 mirá, mirá atrás yo tendría que saltar hasta allá bueno, estamos avanzando mirá, y abajo hay algo para agarrar como carajo va agarrar, me caí por pelotudo pero hay algo para agarrar bueno bueno, lo voy a dejar con todo el dolor de mi corazón, no sé lo que es pero bueno voy a dejarlo voy a armar un montón de monedas a al pedo y ahí se lo puedo agarrar ahí está el 10 bueno, un capa un capa, hijo de puta, haciendo pelotudo y seguramente mirá, dos capas pelotillas lo voy a dejar estoy usando a este para que se de una caja y no pasa allá para ir a los huevos más monedas no, 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 me lo puedo pasar Va, va, ¿ves? No, no, acá tengo que ir, ya, voy para allá, ¿ves? Me fui, por otro lado. Me complica la vida que tenga dos finales, porque encima el mayor nivel no me gusta, eso de ir lento así, y tenés que volverlo a repetir, uff, I don't know, ¿ves? Ahora puedo pasar, tengo Cho Chin West y Cho Chin Est, lo voy a volver a repetir, el otro no, porque es más difícil, este tenía el otro camino, que el otro camino era más fácil, ya que pasa. Bueno, llegué de nuevo acá, yo subí por ahí y me escapé, termina el nivel, pero el Cho Chin baja, entonces vamos a seguirlo capaz, terminamos en otro lugar, salimos por otro final y es otro camino más en el mapa principal. Vamos a ver. Ah, sí. Ah, mirá con qué conecta, con el principio, con la primer parte, con la primer cueva. vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Porque va a ser difícil volver por acá teniendo tantas mulelas. mirá que tapa, pelotudo. Qué tipo de mierda, madre. Qué bronca, madre. mi te va a volver, y ahí está. Ahí nos vas a cagar. El tema es que a dónde me llevará este Cho Chin, ¿no? Volviendo por esta cueva. ¿Me llevará al otro lado o solamente al principio? Ah, sí, claro. Me va a llevar al principio y va a poder terminar el nivel Llegando al... ¿cómo se dice? A la primer pagoda, cuando empieza el nivel. Y lo mismo seguramente tendré que hacer empezando desde el otro lado. O sea, empezando desde el oeste. Y yendo para... o sea, lo mismo, pero para el otro lado. ¿Ves? Esto lo podes agarrar solamente volviendo acá, porque tenés 11 monedas. Subís. Ah, mirá vos. Qué buena conexión que se mandó. Complicadísimo, pero buena conexión. Creo que era lo mismo, por un lado. ¿Por qué se habrá quedado quieto ese segundo? No tengo la más mínima idea. ¡No me empujes! ¡No, boludo! Estás de atrás el tengo. ¡No sé una mierda! ¿Cómo odio a los Kappa ahora? ¿Cómo odio a los Kappa? 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 Bueno, llegué de vuelta acá. Espero no caerme ahora, que no me pide nadie. Me da una bronca. Ah, está. Por fin. ¿Estás ahí? ¡Ah, che! ¡Esperemos! Que no me pide una cantidad de monedas necesarias. Si no, me va a calentar. Acá no puedo usar. O sea que... Obligadamente voy a tener que usar... La piedra esta de los Kappa... No, 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 no. A veces... A veces salta alto la piba, y a veces no. Por las dudas voy a dar la moneda. Y tiene pinta que me va a pedir unas cuantas... Para poder subir a la pagoda. Y me pega la piba, puta. Debo tener cuidado porque no te huele a la mierda. Ya estamos llegando. Me acuerdo que este es el principio del otro nivel. Este fue el primer... Había una moneda ahí, y si agarraba ya no podía avanzar. ¿Ves? Llegué. Y ahora tengo cantidad de monedas. Mirá lo que tenés que hacer para llegar al final. A este... No, no. A este final. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Ojalá que me haga el otro camino. Algo hizo. Porque vibró. Que no sé. Supongo que tendré que hacer lo mismo, pero desde este lado para el otro. Y... Y algo abrirá. Bueno, vamos a Oyakoyama Peak. Que tiene pinta de ser la parte más alta del mapa. Capaz de ser el final del juego, no sé. O, no sé, me faltaron un par de niveles. No sé. Es rara cómo se compone el juego. Ah, qué lindo fondo. O sea, estamos como en lo más alto del culo. No camino. You have what is mine. Now I take you apart too, like you did to me. Como hiciste conmigo. You have what is mine. ¿Tú sabes que esto es mío? ¿Puedo pasar? ¿Me escupen el juego, amigo? No puedo traducir eso. Lo traduciré con un texto. Porque habló tan rápido y no me dio tiempo a razonar lo que decía. O sea, ¿tú sabes que esto es mío? Eso sí lo entendí. Pero después me perdí. Está bien. Parece que en este nivel agarrar monedas no es nada beneficioso. Porque va a llegar un momento que son como son dos o tres o uno que me voy a caer a la mierda. Bueno, si vamos subiendo que estamos con cero moneditas y vamos bastante bien. Mirá. Ay, que me quema. Mirá, por acá no hubiese podido subir si hubiese agarrado uno. Entonces creo que le gané. O sea, le gané un poquito de tiempo. Acá ya está un poquito más complicado. No. Que tú, Dios. Desde abajo. Que bicho, hijo de puta. Los niveles que me dan bronca de los juegos de plataforma son estos en el cual yo no manejo mi tiempo. Sino que tengo que esperar que la pantalla avance. o que o que, no sé, me persiga algo como el nivel de la lamparita también. Me da bronca porque no puedo hacerlo a la velocidad que yo quiero. O sea, tengo que estar obligado a ir a esta velocidad. Y no me puedo adelantar porque me puedo caer. Pero bueno. Igual no voy a subir a la mierda. A la casa no voy a subir a la banda. No voy a subir a la banda. No voy a subir. Morí. Claro, porque las llamas de ahí van más lentas. La parte de arriba. Todo la nariz. Vale. Un poquito así. Pop. Agarré una moneda y no me di ni cuenta. ¿Ves qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ves, pero por aquí! ¡Ay! ¡Ahí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ves, mira! ¡Ves, mira! ¡Ves! ¡Ves, mira! ¡Ves! ¡Ves, ahora el escrow que empiece más rápido hijo de puta! ¡Vamos a ti, Gil! ¡Rápido! ¡Va lento! ¡Ves, mira! ¡Ves! Al tener una moneda, ya me limita y tengo que subir por ciertos lugares mira si tenes el 2 podes agarrar el hijo de este bueno si una moneda necesito no me digas que no gastes un 6, bueno esto es otro shokai mas que es como mira vos desde abajo de todo hijo de una gran puta no que juego de mierda voy a intentar, no encima al final tienes que agarrar moneda bueno ya que estamos les voy a contar no vamos a subir hasta de arriba vamos a subir hasta de arriba rápidamente bueno ya estamos llegando aca cerca de la cima les voy a ir explicando en este momento mas o menos porque despues en el momento de la locura capaz si no tanto guilombo de jefe vaya a charles charnificando hablar bueno el enemigo ese el huesudo es como el shokai mas terrorifico de todos no? por eso supongo que lo habrá puesto en este nivel que pinta que es el final yo soy que me voy a muerdo bueno el chabon aparece en los momentos no, no ataca en solitario ataca ah claro agarras una moneda y te caes bueno lo voy a explicar un poquito ahora porque ahí arriba me parece que voy a estar en una concentración extrema el bicho ese aparece no te ataca en solitario como la mayoría de los que estuvimos viendo sino que ataca a la sociedad directamente a una ciudad entera es enorme 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 y aparece cuando la ciudad esta deprimida o esta en una locura o hay no se por poner guerra o guerra civiles o en esos momentos cuando la sociedad no esta en el mejor estado mismo ahora cuando empezó esta pandemia probablemente algunos japoneses crecientes de esto estarian esperando que aparezca el odokuro que es el nombre seguramente algunos japoneses muy creyentes con esto de la pandemia y que la sociedad estaba mas tocada por unos al principio estarian esperandolo bueno este esqueleto gigante esta compuesto por los huesos de todos los japonesitos caidos en batalla y que no tuvieron un entierro digno esos que murieron ahi y los huesos se le hicieron polvo porque nadie supo de quien era lo que fuera entonces como ataca a este bikini aparece como les comenté antes cuando la sociedad no esta en su mejor estado pum y aparece ahi y empieza a comerse japonesa lo loco paga 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 así sin asco no destripa ni nada sino que directamente te demorfa alguna asi que no hay escapatorios cuando aparece ese es como para traerlo mas a la cultura occidental como la caja de pandora osea que se abre la caja y flota toda la mierda bueno seria como el 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 nativo eh que se parece bueno vamos a llegar aca voy a intentar un poco mas concentrado si agarro una moneda el tema es que no se como pegarle yo creo que lo tengo que pisar para pegarle no ya se como lo tengo que pegar cuando viene no no agarre cuando viene esto creo que esto le pega no? 1,2,3 a la concha de mi madre que es lo que le pega? ah no 1,2,3 que pasa que no carga? estoy vivo? estoy vivo por ahi abajo fíjense estoy vivo estoy vivo espera necesito concentrarme tengo que hacer 1,2,3 y creo que cuando estoy en el tercero le piso la cabeza el tema es que solamente me puedo mover por los 4 bueno intentémoslo estoy vivo todavía y las manos no se ni me pegan 1 bueno 2 ay no! el esqueleto! es una mierda es una mierda porque te hace empezar desde abajo que nivel hijo de puta es el final seguro probablemente tenga como esa especie de mundo abierto y te deje te permita explorar después de matarlo pero es el final porque me falto un nivel me falto que no vi también tenemos los desafios esos de los gatos no hay un check bueno mira ahora hay un check que antes no había ahora si me muero tranquilo bueno vamos a agarrar las monedas menos mas que estaba el check pero ahora hay un check con dentro no había ves mira ahora si bueno agarro esta moneda otra me morí no es una no puedo pensar en agarrar moneda agarrar el fuego esquivar agarro esta moneda agacho agarro esta y ya me quedo parado en el 2 yo se que al 3 ya no puedo avanzar a ver si lo puedo pegar hay hace 3, 4 no es un quilombo es que bueno ahí llegue pero para mi necesito un escalón mas ese escalón me va a hacer pegue y le pegue yo creo que le tope pisar la cabeza no se estoy sacando esa erupción la saco de los huevos a ver porque las manos no me hacen nada a ver ves pero no me quizá no yo no puedo cuando tengo 3 monedas ya no tengo control de mi ser bueno vamos a hacer un intento mas yo estoy segurisimo pero super seguro que hay que pegarle la cabeza el tema es que tiene que coordinar un momento que haya 3 bloques ves? aca pero justo me falta una moneda me tengo que quedar en el bloque 4 el bloque 4 no se cae nunca a menos que tenga 4 monedas ajá y ahora recién se hubiese tenido pero ves? ahora el otro bloque no viene hijo de puta ajá osea si hubiese tenido 3 monedas pues yo a ver un intento mas vamos a intentar porque si no me falla el joystick tengo que tener 3 monedas 3 monedas y quedarme en el punto 4 y pedirle a los dioses esta esta listo esperemos que lo tengo que pegar a la cabeza no se esta ay no que me caí vale uno solo pensé que le tenía que pegar mas veces bueno como dije tiene pinta que es el final me muevo? no me muevo bueno una pelotudez era fácil pero era complicado el tema de las monedas me confundía la cabeza bueno llego narizota claro porque el juego se acuerdan que empezó así empezó con un señor y vino una nenita que era muy parecida a nosotros mirá ahi esta ahi estan los nombres de los shokai Hitozume Koso Punching Koso Kappa Tanuki los que vinimos hablando toda la historia que les vine contando Karakasa que es el coragua Dorotavo Novia Gary ese no lo nombramos porque no sabía uy que es cara fea y Nurikabe no lo nombramos porque no sabía nada específicamente de la historia Tengu Switch Switch porque era un botón pero bueno es el Tengu Burabura que se llama el chino cabe en realidad Shimenchu O Barillon que es el que se subía Omibosu Umibosu Funashurei estan todos la Shiarai Shashiki el de lavarme el pie el One Shudder y el que se lavaba las manos en la cajada Shiarai Oni y este que se lo do culo que es el más malo de todos o sea si lo pusieron como el final es porque es el más malo de todos o que mata Onibaba la viejita del hígado el Neko no sé cuánto Mr. Tesso este no mereció mirá Hararashi tiene como una panza Tenomekoso Sashiki Warashi Seto Taishu mirá todos los que hay Kawa Akago Tofu Koso tiene un Tofu Asuki Arai Tanuki Suki Nekoma Takan Kun y Pondata mirá todos los que crearon Inugami Gaijin Onigiri Man esto será un Shokai de verdad o le tiraron en broma Mark Mark McEnroe MFN bueno estos son los que estaban en la villa Veitingkoso ese es el que tenía miedo Trepidanos Obake Buni Kero Eng Sashaku bueno aparecieron muchos estos estaban en la villa no hacían nada eran NPC pero aparecieron muchos que ni siquiera aparecieron en los niveles está bien igual yo sé que hay un par de niveles Estudio estoy presenta a Lucas estoy viviendo bueno un indie muy muy bueno había un par de niveles que no pudimos conseguir yo no sé si me dejará ahora de estar ahí por el mundo me va a fijar bueno otro juego al igual que el 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 Jack no me acuerdo el nombre el de la calabaza que jugamos antes de éste hecho por una persona fíjense que bueno la composición la hizo este muchacho las voces pero bueno el diseño del juego y en general lo hizo el muchacho Stobie bueno acá hay un par de niveles no dije pero igual no son no son o sea son personas importantes dentro del juego pero no son los creadores el que tiene la idea del diseño del juego hay gente que le diseño a los personajes bueno vamos a dejar que pasen los 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 ya ah fue financiado aquí tal vamos a dejar que pase los créditos a ver si pasa algo después que bueno la historia era esa nos fuimos, estábamos en un cementerio en un templo y eso es lo que me resultó raro, apareció una nena que era igual a nosotros y la seguimos y ahí empezó la historia, pero esa nena nunca apareció, es más, apareció en los créditos, ahí antes, pero no, en la historia no, vamos a hacer eso, voy a dejar que pasen los créditos y ver si pasa algo o si me deja moverme por el mundo y me habilitó a algunos niveles más, me habilitó a algunos niveles más y yo sé que hay otros niveles. Bueno, del año 2018, hace dos añitos salió, qué bueno, a ver, vamos a ver qué parte, mirá, un necómata y un umibosu, umibosu, bueno mirá, nos dieron total de cosas, ves, huesos conseguimos 3 de 5, que esos son los jefes, hay un hueso que te lo vende el teso, que es el conversante, no, ves, te saca, te saca del juego, no te deja volver a jugar, si yo pongo continuo, seguramente me deja un nivel alto, claro, me deja ahí como para que lo vuelva a pasar, es raro, me gustaría saber, porque fíjense, acá, antes de terminar el gameplay, vamos a hacer una cosa, acá hay un par de niveles, no sé cómo acceder a esta casa, ese es un nivel, y por acá hay un camino que te lleva a otro lado, pero no sé, estuve jugando, fuera de cámara, pero no sé cómo acceder, no tengo nada más ni idea, acabas haciendo los challenges, estos, pero eran difíciles, pero bueno, no creo que aporte más a la historia, la historia principal quedó bastante cerrada, solamente me dejó en duda eso de la nenita que apareció, pero la historia como que quedó bastante cerrada, por X motivo nos metimos en un mundo lleno de yokai, y nada, vimos a un montón de niveles, encima lo que me gustó mucho es que los niveles estaban tematizados a los yokai según la historia del yokai, por ejemplo el Dorodoro ese, estábamos en un campo de arroz, porque suponen que aparece en un campo de arroz, no era que aparecían en un nivel X, no, aparecían en el nivel S, el Lumibosu en el alta mar, los Funashurei en la orilla, porque los bichos esos viven en las orillas, me parece bien, entonces está todo muy bien hecho, no es un juego hecho así nomás, se nota que el tipo que lo hizo, el Stobby este, el Luka de Stobby, le gusta un montón la cultura japonesa y le gusta un montón los yokai, otra cosa que vi ahí, yo no sé si será en los créditos que vimos recién, aparecieron todos los personajes que vimos, y un montón, por ejemplo el del Tofu, o uno que tenía una cara en la panza, o un par más aparecieron, que en el juego no aparecieron, no sé si el chabón los creó por si se le ocurrió algún nivel más, y no llegó, no le dio tiempo, o no pudo, no pudo permitirse hacer un nivel más, o los tiene ahí pensado por una segunda parte, que no sé si saldrá, porque capaz este juego no tuvo mucho éxito, y si no tuvo mucho éxito, son cosas que abandonan, pero bueno, una lástima, porque el mundo yokai está buenísimo, es más, hay uno, un juego de yokai que es el más conocido, que es el yokai watch, pero bueno, es franquicias de Nintendo, eso triunfa aunque no quieras, y ahí hay un montón de yokai también, si te interesó, gracias a este juego del mundo yokai, ahí tenés otro que tenés muchos, con distinta caracterización, pero son los mismos yokai, nada, un juego, vamos a ir terminando este gameplay, esos niveles la verdad que no sé cómo hacerlos, no sé cómo llegar, me encantaría traerlos, pero no sé, los channels los vamos a dejar ahí, porque bueno, no tengo muchas ganas de pensar la verdad, y como dije recién, la historia la pudimos cumplir, pero bueno, nada, espero que el que llegue al final de este video, que esté viéndome ahora, en este momento hablar, y me deje en los comentarios si les gustó, si no, si te llamó la atención el mundo yokai, y el mundo de la cultura japonesa, porque además de tener los yokai, que era lo que más se basaba en el juego, tiene un montón de cositas sobre lo que es Japón, todo muy tematizado en el Japón antiguo, o los arquitos tori, bueno, todo lo que vivimos, la ciudad también, muy típica de lo que es Japón, entonces la verdad que está re creado con el mayor amor a la cultura japonesa que se puede recrear, para mí es una obra maestra del juego, en base a eso, después, como siempre lo fui nombrando durante el juego, la caracterización de los personajes, la cantidad de cuadros que tienen los personajes para moverse, impresionante, hay juegos de mayor categoría, mayor calidad, que tienen menos cuadros que estos personajes, o sea, ahí te das cuenta del amor que le pones, analizando todo eso, decís, mira vos, y nada, bueno, y encima, no sé si habrá sido algo de ayuda, pero todo el aporte que yo di, de la historia de los yokais, o por lo menos un poquito ahí, para que sepan de quién vienen, de dónde vienen, quiénes son, por qué existen, creo que le da ese toque extra que le falta, así que, es un gameplay completísimo y estoy contento de haberlo traído al canal, para que se vean, y nada, si llegas hasta acá, ya te daré el beso que te prometí al principio, jajaja Ante último día del Halloween, ¿no? estamos en día 30, cuando vean este video, día 30 espero, si no lo sé, vamos a estar el día 30, mañana se viene un juego para terminar este mes del terror, que va a ser uno muy copado, y va a ser más acción, no va a ser tan así, y va a haber mucha sangre y muchas cosas, así que, esténse atentos ahí, para terminar el mes del terror a la mejor forma bruta que se puede, como siempre, si te gustó este juego y te está gustando el terror, no olvides dejar un like, dejame en los comentarios si te está gustando de todos los juegos que trajimos, suscribite, si no estás suscrito, porque capaz llegas hasta acá, mágicamente, y nos vemos mañana, chao. Chau!